Buenos días, hoy es lunes 17 de julio y estamos en El Tablero. La Casa de América rinde homenaje en Madrid a Allende y a las víctimas de la dictadura de Pinochet. María, la cuarta policía infiltrada en los movimientos sociales catalanes que destapa la directa. Hoy hablaremos de ello. Prohíben a la banda Escape tocar su tema intifada en un concierto en Alemania. Activista cántabro presenta denuncia por prevaricación y discriminación en la fecha de su desahucio y desalojan el bloque La Dignidad en Móstoles sin alternativa para las familias. Sánchez y Díaz se conjuran el 23J para gobernar juntos y apelan a la remontada a una semana de las elecciones. Yolanda Díaz se reivindica frente a la peor política del bipartidismo y defiende haber marcado el paso del Partido Socialista en el gobierno. Garriga baja del escenario en medio de un mítin de Vox en Badalona para encararse con un grupo de manifestantes con banderas LGTBIQ+. Feijó alienta la conspiración sobre correos y pide a los carteros que repartan todos los votos pese a sus jefes. Nos vamos, en efecto, con las declaraciones de Núñez Feijó sobre correos. Y por eso le pido a los carteros de España con los que he trabajado de los mejores años de mi vida que trabajen al máximo, que trabajen mañana, tarde y noche y aunque no tengan los refuerzos suficientes, que sepan que custodian algo que es sagrado de los españoles, que es su voto. Y por eso le pido a esos carteros, con independencia de sus jefes, que repartan todos los votos antes de que venza el plazo para que los españoles podamos votar y ejercer nuestros derechos constitucionales. A toda la plantilla de correos se lo pido porque es fundamental para nuestro país. Y también me comprometo que si no le pagan las horas extraordinarias, en el primer Consejo de Ministros le pagaré las horas extraordinarias a todos los carteros de España por cumplir con su deber. A todos. Bueno, ya sabéis que Núñez Fijo dirigió correos durante un momento en nuestro país y supongo que, como decía el presidente del gobierno, fue por su dilatada experiencia como cartero. Presento la mesa de hoy. Hoy tenemos a Daniel Galvalici, periodista. Gracias, Galvalici, por acompañarnos en el tablero. Marina Merino, filósofa, politóloga. Gracias por acompañarnos en el tablero. Yme Román, filósofa. Rafa Mayoral, de Podemos, que también nos incorpora hoy al tablero. Y Víctor Relova, por videoconferencia, periodista de Zarabanda, que también está hoy con nosotros. Empiezo con Galvalici sobre las insinuaciones que hace Núñez Fijo en estas declaraciones que ha hecho. Sí. Lo que remarcabas de lo del correo, ¿no? Cuando él acusa a Sánchez de poner amigos, etc. Es verdad, ¿qué experiencia tenía él al frente de correos? Segundo, como decíamos la semana pasada, este, para mí, si Ayuso era el protocolo de la vergüenza sanitario, este es el protocolo de la vergüenza al Reich, de la derecha radical populista, ¿no? El trampismo, bolsonarismo y ahora el Núñez Fijoísmo, que es poner un manto de dudas sobre la elección. Poner el peso, además, lo antilaborista que es esto, ¿no? Porque es poner el foco en los trabajadores como para empezar a generar una idea de que el error puede venir por ese lado y como para que haya algún exaltado hooligan que si hay un problema en la elección, aunque a veces somos seres humanos y pueda verlo, vaya a por los trabajadores del correo. Peligrosísimo y además es su giro chavista que dice que les va a pagar horas extras. Pero después votan en contra de la reforma laboral que trata de... Es inentendible. Este hombre es un meme de sí mismo a veces. Marina. Sí, yo veo que también Juanma Moreno ayer estaba diciendo algo bastante parecido con respecto a Correo. Estaba sobre todo intentando defender que los sevillanos pudiesen hacer su voto a tiempo porque ya se habían ido de vacaciones y parece que, bueno, que no es una colada simplemente de fejo, sino que está empezando a ser una estrategia de todo el partido, ¿no? Y hemos visto que durante toda la campaña electoral, básicamente el PP ha tratado de, a través de bulos y a través de datos inflados o mentiras directamente, desprestigiar al gobierno actual o sus adversarios políticos, sea cual sea. Pero realmente lo que yo creo que están intentando comunicar o lo que están intentando dar a entender es que, dentro de este orden parlamentario y dentro de cómo están las cosas, el gobierno progresista es una amenaza. Y como el gobierno progresista, supuestamente, para ellos es una amenaza, ellos son la voz del orden y ellos son los que vienen a restituir las cosas para que funcionen como tienen que funcionar. Sin embargo, también podemos ver que realmente eso es el partido, el régimen del 78 junto al PP por excelencia y que dentro de este gobierno realmente no se han cambiado las cosas de forma trascendente como para ser una amenaza real al orden constitucional, a las leyes y que en ningún momento se ha roto ese pacto constitucional. Entonces, es llamativo, pero es su estrategia y parece que está funcionando bastante. Aime Román. Bueno, este tipo de maniobras se nutren y, a su vez, refuerzan, obviamente, el auge del pensamiento conspiranoico. Agravan la desconfianza en las instituciones, pero para, en el caso de no ganar en las urnas, poder al menos ganar el relato y deslegitimar a la oposición. Como decía muy bien Daniel, al final los recursos y las técnicas propias de Trump, esta clase de intoxicación mediática ha acabado penetrando también en la derecha española e inspirando su modus operandi. Esto es algo que hace unos años nos habría parecido insólito y completamente ajeno a las llamadas reglas del juego democrático y, sin embargo, a día de hoy estamos empezando a estar curados de espanto. Evidentemente, se trata también de una suspicacia selectiva e interesada, porque no sostienen esta clase de escepticismo respecto a las instituciones y respecto a la autoridad y las autoridades siempre y en todos los casos, sino que aquí se está allanando el terreno y se está sembrando esa duda cuando, precisamente, se teme no obtener los resultados deseados. Evidentemente, desde la izquierda también podemos pecar de sesgos de confirmación, por supuesto, podemos creernos más o menos ciertas cosas en función de si validan o no nuestros relatos, pero creo que hay límites. No sale ni Irene Montero ni Yolanda Díaz a insinuar que el voto por correo es fraudulento sin aportar la más mínima prueba o indicio para poder después afirmar que ha habido algún tipo de fraude electoral. Muy con Rafa. Bueno, yo creo que justamente lo que demuestra esto es que no hay pacto constitucional. Es decir, que el PP ha roto el pacto constitucional, que todos aquellos que nos hablan de Feijó el moderado están en un sueño, que es lo que les gustaría que fuera Feijó, pero que es lo que no es. Esto es una derecha que no respeta la democracia y llega un momento electoral y dicen que van a ganar o van a ganar. Que es al fin y al cabo el mensaje que se quiere transmitir. Es decir, ganan sí o sí. Y ese pacto constitucional que rompieron para evitar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y mantener una derecha reaccionaria controlando el Poder Judicial es el mismo que ahora está dispuesto a plantear públicamente que podrían no reconocer los resultados electorales si ellos lo creyeran conveniente. Porque es al final lo que se está deslizando. Y eso lo que demuestra es que esta derecha rompió el pacto constitucional hace mucho tiempo, que el pacto del 78 está roto y que lo que queda es régimen del 78. Y régimen del 78 que básicamente lo que supone es ese contrapeso antidemocrático en el seno del Estado de aquellos poderes que no se presentan a las elecciones. Víctor Relo va por videoconferencia. Sí, yo creo que lo primero es mandar un mensaje de tranquilidad. Frente a esa sombra de la sospecha que comparto con los compañeros que es lo que está intentando avanzar el PP, lo que hay que decir es que el voto por correo va a ser histórico, pero también ha sido histórico el refuerzo de personal que ha hecho correos para afrontar este aumento de la carga de trabajo. Por tanto, creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad en ese sentido. Y luego creo que hay otra cuestión y es que no olvidemos que Feijó ya en su momento lo que hizo fue caminar a la privatización de correos. Y creo que lo que se viene haciendo en esta legislatura por parte del gobierno progresista, que es un intento de modernización de correos, es una amenaza. Y es una amenaza para las conexiones que tiene el PP con muchas multinacionales que compiten con correos. Incluso Sumar planteó que la red territorial de correos, que es una de las más importantes que tenemos en nuestro país, podría ser el primer paso para volver a recuperar una banca pública que tuviera oficinas en todo el medio rural, justo ahí donde la mayoría de bancos se están retirando, dejando, sobre todo a las personas mayores, sin ningún tipo de acceso a un cajero, por ejemplo. Creo que eso es lo que les molesta de correos a la derecha y es lo que están intentando cortar de raíz, poner la sombra de sospechas sobre correos para poder justificar un posterior recorte, liquidación o cierre absoluto de la empresa de correos tal y como la conocemos. Voy a poner un tuit justo que teníamos ahí de Abel Aparicio, un trabajador de correos, que decía Hoy repartiendo el voto por correo en dos pueblos de la Cepeda León. En uno fui a buscar al destinatario la pista de Petanca y en el otro al huerto. Digo esto para que defendamos el servicio postal público como algo nuestro. Ninguna empresa privada lo mimará más. Y es que parece que también crear esas sospechas sobre el voto por correo y sobre lo que supone una empresa pública de nuestro país, como es correos, puede afectar la credibilidad de un servicio público tan esencial como el que supone correos en nuestro país, pero creéis que en efecto no funciona por la lógica del beneficio. ¿Creéis que una empresa privada, por ejemplo, se encargaría de recoger votos en lugares recónditos o de facilitar la entrega de cualquier carta certificada sabiendo que no obtendría beneficios por acudir de esta manera? Empiezo con Galvalice. Perdón, te estaba enviando algo por... Me mataste. No pasa nada. Yo sí puedo comentar sobre lo que estábamos diciendo. Yo creo que precisamente es lo que se intenta hacer. La semana pasada estábamos hablando de cada vez más la privatización de los servicios de correos. Estábamos defendiendo a las enviadoras, por ejemplo, que estaban denunciando esa explotación y ese incumplimiento de varios mínimos que tiene que tener la Administración para hacer el servicio que estaba intentando hacer. Y ahora es que llama bastante la atención que la única defensa que se haga a correos o cuándo se prometa pagar esas horas extra, que esas horas extra deberían pagarse siempre, sea en un contexto de poner en duda al sistema. Y también digo una cosa, ¿realmente se creen que Pedro Sánchez o el gobierno más progresista de la historia o quien sea, tiene tantísimo poder como para paralizar y dar la orden de que por favor no se esté buscando a la gente y que se esté retrasando el voto por correo? O sea, tan centralizado se supone que es el poder en España como para que tengamos una mano negra que controla si te llega o no la carta y dónde estás. O sea, me parece como una conspiración realmente y me parece creer que el gobierno incluso tiene más poder de que de facto tiene y ningún partido. Ahora sí, porque antes te estaba enviando algo que ojalá lo podamos ver luego. Pero sobre esto del correo, te quería compartir el viernes, estuve en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum y había dos especialistas. Estaba uno de los directivos de Metroscopia o Metroscopia, no sé cómo se pronuncia, y estaba el analista electoral que ahora no me sale justo el nombre. Se me corta internet. Estas cosas me pasan en directo, señora. Pero que me gusta que en ese desayuno informativo, a pesar de que dos personas conservadoras destacaban que es imposible un pucherazo y destacaban la irresponsabilidad porque la verdad es que había bastantes elogios un poco al PP. Pero en esto fueron muy contundentes. La irresponsabilidad de decir que puede haber un pucherazo y una mariposa. Es que es romper las reglas del juego. Es que es romper las reglas del juego. Es decir, cuando ellos hablan, que a mí no es la parte que más me está alucinando de todo este asunto, cuando ellos hablan de que van a defender las lógicas del 78, la primera lógica del 78 es respetar los resultados que salen de las urnas. El planteamiento que tiene la derecha desde la emergencia del espacio político en el que nosotros participamos es que no reconocen los resultados electorales que no les son favorables. Y eso tiene una lógica política peligrosísima. Por eso, claro, cuando tú tienes al feijo en estas posiciones, pues escuchas al moderado Zapatero y la gente le dice que es de izquierdas. Pero claro, porque en estos momentos la derecha de nuestro país está fuera del marco democrático. Aquí tengo... Ignacio Varela lo dijo. Estaba delante de muchísima gente del mundo de la demoscopía y de la sociología. En España no es posible un pucherazo o una manipulación de los resultados electorales, más allá de lo que algunos quieran insinuar. Lo dijo Ignacio Varela, que además suele hablar, no se puede decir que es un hombre progresista, suele hablar en Onda Cero y se lo escuchó también decir muchas cosas críticas. Y me gusta destacar esto, que dijo más allá de lo que algunos quieran insinuar y que no me entró en el tuit, que decía la irresponsabilidad que es. Porque realmente el sistema electoral, yo conozco varios y he estado en varias elecciones en el mundo, realmente el Estado español es bastante bueno, tiene un sistema de las diferentes papeletas, etc. No hablo de la distribución de escaños, porque Rafa me subió un poco las cejas. No, lo digo por eso. Lo digo el tema de las papeletas, etc., y está muy controlado. Entonces, es que hay responsabilidad, ¿no? Porque además es tocar... Es como lo más sagrado que tenemos, ¿no? Pero no es casualidad, porque es el momento, el 23 de julio y todos los 23 de julio, es el momento en que tú y yo valemos lo mismo que Ana Botín y que Ortega. Entonces, no es casualidad que ellos quieran destruir eso, porque esa igualdad les pesa. Sobre este asunto, no sé si alguno aquí ha sido presidente de mesa electoral, o se ha tocado ser vocales... Una vez. Quiero decir, es un sistema que... Difícilmente, ¿no? Se podría, siquiera hablar de pucherazos en este sentido. Es verdad que hubo cierta polémica, con la compra de votos, con el asunto del voto por correo en su momento, que vinculaba además al Partido Popular. Es decir, el Partido Popular está involucrado también en esta compra de votos, por supuesto también el Partido Socialista y aquella organización política, ¿no? De Melilla era en concreto, ¿no? Es decir, que había multitud de partidos políticos involucrados en esta trama de votos por correos, pero con esto han intentado como crear, bueno, pues una teoría de la conspiración que ya viene propiamente del trumpismo, ¿no? Es decir, de cómo la ultraderecha, tanto en el caso de Bolsonaro como en el caso de Donald Trump, cuestionan el propio sistema electoral cuando no son ellos los que, bueno, pues creen que pueden tener la victoria electoral, ¿no? Ahí cuando hablaba Ayuso, que quería convertir a Madrid en Florida, se refería a esto. También. Es decir, estamos hablando de un modelo de derecha que solo acepta el resultado electoral si ganan ellos. Y si no, están dispuestos a estar haciendo una enmienda a la legitimidad de los gobiernos salidos de las urnas. Y creo que además la derecha está jugando en una disputa de la hegemonía que es lo hago porque puedo. Y creo que esa es la lógica política sobre la que están funcionando que es una lógica para desalentar a los sectores populares para participar del proceso político. Y lo estamos viendo con muchas cosas, ¿no? Con la... Tienen una forma muy particular de difundir la filosofía de la impotencia, ¿no? Es decir, muy bien, tú ganas las elecciones pero no vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial. Muy bien, tú ganas las elecciones pero las resoluciones judiciales no van a cumplir con las normas que tú apruebes en la sede de la soberanía popular. Esa lógica en la que hay una parte del Estado que se disocia de la soberanía popular es una lógica antidemocrática que está cada vez más en expansión y que además es el ADN de la derecha en nuestro país que no la homologa como una derecha democrática. ¿Dónde está la justicia electoral y central? La JEC. O sea, recordemos que lo que pasó con Bolsonaro tenía... Yo lo recuerdo porque además lo tuve que escribir para donde trabajó que remarcar todos los varapalos judiciales que tenía Bolsonaro porque estaban ahí al acecho la judicatura en Brasil se le puede encontrar un montón de críticas pero lo que es la parte de la justicia electoral le dio una paliza en muchos aspectos a todo el partido Bolsonaro cuando ellos trataban por ejemplo cuando le descubrían algún bulo cuando violaba la regulación y la normativa y ahora la inhabilitación que tiene está vinculada con el Bolsonaro. En la primera elección que ganó también habló de fraude electoral en primera vuelta es decir desde el principio hay un proceso de deslegitimación del proceso electoral ¿Dónde está? Claro, no pero me refiero en... ¿Quiere un pronunciamiento? Bueno, que Bolsonaro incluso aun cuando gana él plantea que ha habido fraude en primera vuelta es decir el planteamiento es deslegitimar la forma de participación democrática como finalidad última. Voy a repartir turnos que me piden por aquí voy con Marina Merino después voy con Aime. Sí, yo además por añadir un poco a esta sorta de mentiras que este hombre está soltando dar la noticia si es que no la vamos a cubrir de que ahora justo en 24 horas en el canal 24 horas estaban entrevistando a... Sí, lo voy a poner después. Ah, vale, perfecto pues no hago spoiler. Ya está. Ah, pero... Sí, sí, claro. Me voy con Aime entonces. Nada, señalar que efectivamente necesitamos reforzar y blindar lo público entre otras cosas por lo que apuntaba Sergio porque hay muchos servicios básicos esenciales que no pueden no deben regirse por las reglas y las lógicas del mercado por la oferta y la demanda por cálculos de coste y beneficio es decir, no queremos esa clase de eficiencia esa clase de optimización de los recursos que consiste en ahorrar y en obtener beneficios a toda costa, ¿no? Luego también creo que es importante que hablemos de los llamados dog whistles, ¿no? En inglés que sería algo así como silbido para perros, ¿no? Un mensaje que solo algunos podrían escuchar y que es una técnica bastante común en la derecha y la otra derecha y que consiste en insinuar o inducir a pensar ciertas cosas sin decirlas directamente, ¿no? En este caso pues se está insinuando que se va a manipular el resultado de las elecciones, ¿no? Pero se eligen muchas veces cuidadosamente las palabras de tal forma que no podamos afirmar que han dicho lo que efectivamente están diciendo más allá de toda duda razonable, ¿no? En este caso Feijón no lo ha hecho muy bien porque todo el mundo ha extraído la misma conclusión pero es algo bastante común y a veces incluso se hacen afirmaciones que pueden ser factualmente correctas o incontestables, ¿no? Por ejemplo existen diferencias biológicas entre machos y hembras humanas, ¿no? Claro, sí pero se hacen en un contexto en el que lo que dan a entender va mucho más allá de esa afirmación que puede ser categóricamente cierta, ¿no? Por ejemplo decir esto mismo cuando se está hablando de brecha salarial, ¿no? Implica decir pues eso que la división sexual del trabajo es solo pues un producto un efecto de una consecuencia del orden natural de las cosas, ¿no? Entonces pues negamos el papel de la socialización del condicionamiento cultural etcétera Esto es algo que hacen muchas figuras de la ultraderecha y en el momento en el que intentas confrontar ese argumentario diciendo oye pues voy a contestar a esto que acabas de afirmar te dicen no, no si es que yo no he firmado esto es decir convierten al interlocutor en una suerte de paranoico que pone cosas en su boca que no han dicho, ¿no? Pero el mensaje va calando en su audiencia Víctor Loba me pedía turno Sí, en la línea de la potencialidad que tiene Correos que creo que es lo que también les da un poquito de miedo yo quiero preguntar ¿qué pasaría si el marketplace de Correos efectivamente es una apuesta deficitaria de repente un montón de pequeños productores se pasaran al marketplace de Correos y tuviéramos una competencia directa a Amazon porque de repente un montón de pequeñas librerías de pequeños productores de alimentación de productores de ropa de textil de un montón de sectores se pasaran a un marketplace de Amazon donde hubiera un sistema de reparto que generara un montón de empleo público que mejorara esas condiciones tan lamentables que está generando la precariedad del modelo de Amazon al mismo tiempo que se permitiera esa reactivación del pequeño comercio en zonas incluso rurales por esa permeabilidad que veíamos con ese tuit de un trabajador de Correos yo creo que eso es lo que les molesta o sea que las pocas herramientas que aún tenemos después del ciclo neoliberal están siendo detectadas por las fuerzas progresistas como oportunidades para volver a reorientar la acción del Estado y eso es lo que les da miedo en términos puramente políticos obviamente luego está lo que comentábamos que en Correos lo que hay y en el sistema electoral español lo que hay es una participación ciudadana tremenda que impide cualquier tipo de fraude electoral y por eso digamos tienen menos facilidad para jugar con los discursos de Trump o de Bolsonaro o incluso de países donde hay un voto más digital o donde esa sombra de las sospechas es más fácil la gente cuando vota presencial sabe que hay vecinos vecinas que están en una mesa vigilando y contando votos a mano y que no hay ni trampa ni cartón por tanto creo que hay que poner en valor esa fortaleza del sistema electoral español que dificulta esas maniobras de la derecha y de la ultraderecha me pide turno si hay algo que yo creo que en este tipo de cuestiones además se ve con mucha claridad sobre aquello de que lo público o lo privado funciona mejor la realidad es que Amazon para poder expandirse en España se tiene que apoyar en la red de correos es decir es una relación parasitaria mientras va creando su propia red es decir en estos momentos la única empresa que es capaz de llegar hasta el último rincón del territorio es correo si tendría esa herramienta financiera de la que hablaba Relova si no hubiera sido privatizada en su momento para generar Argentaria que luego fue posteriormente privatizada todo ese sector financiero público y lo que se comentaba que a mí me parece muy importante es decir en un momento en el que la exclusión financiera va a ser un problema para una parte importante de la población porque las entidades financieras no van a poner ni cajeros ni oficinas en muchas partes del territorio es un servicio público esencial que debería ser dado por una empresa pública y quien tiene posibilidad de darle esa cobertura para que pueda asistir esa entidad financiera es correos si hoy existiera caja postal ese problema no existiría es decir al final se vuelve a demostrar una vez más que lo privado funciona mucho peor que lo público y fijaos como de importante es también lo público que nos vamos con el corte al que hacían referencia tanto Galvalici como Marina Merino de la entrevista que han hecho en el canal la hora de televisión española a Núñez y la periodista bueno pues cómo ha respondido a Núñez Feijó ante una afirmación que hacía estamos hablando de la periodista Silvia Inchaurrondo que nos hablaba justo en este sentido veamos el vídeo de hecho nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC el único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español por cierto el señor Sánchez era diputado en la cámara por tanto siempre lo hemos hecho y yo en el Senado no es correcto señor Feijó es absolutamente correcto no lo hicieron ni en 2012 ni en 2013 ni en el año 2017 yo no sé de dónde saca usted eso se lo vuelvo a reiterar nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC cuando el IPC es negativo o es cero incluso la subíamos un cuarto de punto por tanto le reitero revise usted los datos no mis datos son correctos señor Feijó ni en 2012 ni en 2013 ni en 2017 como hay hemeroteca usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo si yo estoy equivocado le pego disculpas y si está usted espero que lo digan en este programa porque le reitero el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y cuando el IPC era negativo o estaba por debajo de cero veinticinco la revalorizó un cuarto de punto el único partido que no revalorizó las pensiones en nuestro país fue el Partido Socialista Obrero Español se lo vuelvo a reiterar por lo tanto le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error y le digo que en el Senado yo mismo hubo una moción para votar a favor de la revalorización de las pensiones conforme al IPC y yo mismo voté En fin decía aquí Rafael y se revuelca me voy contigo mismo lo que he hecho No, no, se revuelca no tiene problema tiene toda la cara del mundo y está dispuesto a negar la evidencia ¿a quién vas a creer? a mí o a tus ojos porque claro ellos de hecho lo teorizaban políticamente porque no había que revalorizar de acuerdo al IPC y de hecho hubo una ley para que se revalorizara de acuerdo al IPC que fue en esta legislatura y yo quiero recordar que los últimos presupuestos generales del Estado del señor Montoro fueron fruto de un pacto que hizo el PNV porque pensaba que con eso iba a parar el movimiento de pensionistas para la revalorización del IPC en las pensiones y después de eso se precipitó la moción de censura es decir ellos han tenido siempre un planteamiento de recortar el poder adquisitivo de las pensiones porque consideran que es un lastre y no un activo fundamental para activar la economía y fomentar el consumo que es lo que mueve la actividad económica al país Marina yo es que no he cerrado la boca de que ha salido esto vamos a ver primero el lenguaje como que estaba diciendo Dani que así es como hay que mentir así es como hay que dirigirse porque así es como la imagen que debe dar de fuerza yo estaba alucinando la vehemencia y la autoridad con la que estaba insistiendo él en ningún caso cede o concede que pueda haber un fallo y yo creo que de hecho yo creo que una de las mejores maneras de hacer política probablemente sea ser sincero y parecer humano entonces el momento en el que uno parece haber cometido un error puede incluso pedir disculpas o pedir que a lo mejor puede rectificar ese dato pero él sin embargo incide como tres veces a decirle que usted va a pedir perdón además como pídame usted perdón cuando usted lo compruebe porque estoy seguro de que esto me recuerda a un lenguaje hiper de maltratador y con esto no estoy dándole ni maltratador ni mucho menos sino la vehemencia con la que está haciendo esas afirmaciones y me sorprende mucho esa supuesta defensa que aparte de ser mentira evidentemente porque ya se ha confirmado me sorprende mucho que diga esto cuando simultáneamente son los mismos que defienden la mochila austríaca y una política de pensiones y una forma de no garantizar esos servicios esos bienes públicos que son de ese desmantelamiento de estado de bienestar que ellos forman parte desde vamos históricamente y aparte yo la verdad que felicitar bastante a la periodista que ha tenido la fuerza y hacer el trabajo y la profesionalidad de hacer lo que ha hecho y espero que siga en Radio Televisión Española desde ahora porque el Torquemada iba a decir que creo que viene a colación y que es relevante recordar que hay condenas firmes contra la televisión de Galicia por perseguir y presionar a periodistas precisamente durante el mandato de Feijó es decir probablemente ahora hubo una hace muy poco ha habido una ocho imputados por acoso laboral y el BNG pidió en el Parlamento su renuncia quiero decir primero la imagen de Torquemada a Galego de él exigiéndole en directo bésame bésame la Biblia estás equivocado estás equivocado reivindicación de la televisión pública reivindicación del periodismo independiente y responsable como el de Silvia y Chaurondo que seguramente quizás esto no es gratuito le quiero decir a la gente que esto si gobierna Núñez Feijo en las próximas elecciones esta periodista va a seguir en radio no solo eso no solo si le pide perdón igual sí igual sí no solo sobrevuela esa amenaza sino que también están todos los hooligans del PP etcétera que esta mujer ahora cuando vuelva a su casa va a encontrar 200.000 insultos etcétera porque digamos plantarse de esa forma con esa sobriedad y con la cara de cemento le puso no no le reitera que está mintiendo por hacer su trabajo para no destrabar la entrevista reivindicación de la televisión pública y del periodismo como el de Hinchau Rondo y recordar lo que decía Rafa todos los que tenemos un poco de memoria que estamos viejos recordamos la negociación en el 2017 no había presupuestos el PNV viene un poco a rescatar al PP y ellos logran la verdad que lograron algunas mejoras en el presupuesto que fue aprobado y para recordar más en la moción de censura Rajoy a Podemos le dice ahora os lo coméis con patatas recordar tú estabas en el hemiciclo recuerdas que dice porque tanto criticabais ese presupuesto bueno ese te lo coméis con patatas era este presupuesto en donde ellos no querían revalorizar las pensiones y el PNV lo logró así que ¿de qué hablas Fijo? el PNV pensaba que los pensionistas iban a ir a casa y el problema es que se encontró con que no se fueron a casa y por eso tuvieron que volar a favor de la moción de censura pero eso son cosas que han ido pasando con reloj que me pedía turno sí yo creo que vemos la enorme diferencia con el debate entre Sánchez y Feijó si hubiera habido una Silvia Itzarraú Rondo perdón en el debate pues igual hubiera transcurrido esta semana post-debate de otra manera distinta con otras percepciones y no hubiera habido bueno pues este cambio de tono de campaña que favorece tanto a la derecha yo quiero como elevar un punto a la discusión yo creo que creo que lo que vemos cuando la derecha digamos habla y vive en esa realidad paralela y sabe que miente y le da igual lo que estamos asistiendo es a la voladura controlada de esa mentira que nos contábamos de las democracias liberales que se basan en esa idea idealizada un poco habermasiana si se quiere de que si hablamos y dialogamos entre todos aunque opinemos distintos la racionalidad se va a imponer y de una manera espontánea vamos a llegar a soluciones mayoritarias respetuosas con las minorías y que buscan el bien común bueno pues esas decisiones y ese debate racional no existe porque ni siquiera tenemos una derecha democrática que habite o que aspire a debatir de forma racional con un vínculo siquiera en la realidad por tanto lo que tenemos que prepararnos es en qué tipo de izquierda necesitamos que sepa neutralizar este tipo de estrategias y sobre todo yo sé que hemos hablado mucho aquí de medios de comunicación y importancia que tienen pero creo que cuando ellos tienen este control para puentear la realidad y que por sus propios canales estos mensajes lleguen tenemos que recuperar también canales de socialización por abajo desde el contacto directo comunitario desde los cuidados que permiten tejer esas redes que luego neutralizan este tipo de discursos y de verdad que creo que lo que estamos asistiendo y va en la línea lo que decía antes Rafa es a la renuncia de la derecha en este caso el PP a cualquier tipo de ficción liberal de un debate democrático racional respetuoso con yo que sé qué entonces bueno podemos decir que el café ilustrado de Adermars siempre fue un mito y que ni siquiera la burguesía se creyó ese mito y ahora lo estamos viendo de una forma digamos obscena un extracto de una rueda de prensa del consejo de ministros cuando Soraya Sainz de Santa María reconocía que el gobierno no había subido las pensiones acorde al IPC la primera de ellas el 30 de diciembre del 2011 fue acordar una revalorización de las pensiones del 1% hoy se ha conocido el dato avanzado no es el definitivo es el anticipado del IPC que se sitúa en el 2,9% con esas cifras se ha habido a cuenta el estado de las cuentas públicas el gobierno no puede hacer frente por la situación de la tesorería de la seguridad social a una actualización del 1,9% pero somos muy bueno supongo que el niño ceijo le pedirá perdón a Silvia Hinchau Rondo y dirá que rectifica y que pide disculpas a la periodista por en efecto tener mal los datos y haberse equivocado vamos a pensar que así será me oigo en Rafa creo que justamente el juego consiste en eso es decir hay un liderazgo autoritario en el que dice tú me vas a pedir perdón por lo que me estás haciendo en esta entrevista yo creo que hay que leer el metalenguaje o sea el lenguaje él no lo está planteando en el fondo que él va a corregir no se está discutiendo del dato se está discutiendo del marco de relación que ha establecido la periodista al ponerle en cuestión en un medio eso es lo que le está diciendo y tú me vas a pedir perdón porque además yo voy a ser presidente del gobierno y te voy a arruinar la vida creo que ese es el mensaje último que al final es el que está avanzando la derecha en general para poder expandir esa política del miedo igual que esa lógica con la que están ahora de bueno yo voy a gobernar tú que quieres que gobierne con el Rottweiler de Vox o sin el Rottweiler de Vox pero yo voy a gobernar sí o sí porque además no va a ser legítima otra mayoría alternativa creo que eso para romperlo hay un problema de fondo y que en algún momento vamos a tener que plantearnos y es que el marco político está roto y el marco político está roto porque lo rompe la derecha y no está dispuesto a aceptar el juego democrático y fuerza eso que dices que para mí es un debate que nos debemos que cierta derecha fuerza al régimen a llevarlo un presidencialismo fake porque esto es una monarquía parlamentaria multipartidista ya no más bipartidista y como ellos anhelan a ellos les gustaría ser Oklahoma donde votan hay solo dos partidos y no pero hay una cosa que yo creo que para ellos es muy importante y es que hay una parte del estado que es suya y que cada cierto tiempo ganan las elecciones y les legitima esa parte del estado que es suya pero cuando no ganan las elecciones también es suya y no están dispuestos a compartirla con nadie porque se encuentra al margen de cualquier disputa en el marco de la soberanía popular y quería recalcar de Feijo también este es el producto de 14 años de mayoría absoluta para la gente que quizás no lo entiende la mayoría absoluta significa que todas las comisiones las dominan que en todas las comisiones parlamentarias se hace lo que el partido de gobierno quiere y el dominio absoluto de la televisión pública galega que cada dos semanas hace ya tres o cuatro años creo tienen los famosos viernes negro en donde un grupo de trabajadores reclaman por la represión todo lo que la televisión pública galega se puede ver en YouTube etcétera y uno puede ver los telediarios otro dato datos concretos en los debates de candidatos para los consellos en Galicia para los ayuntamientos el BNG denunciaba que los estaban poniendo de día en el horario en que la gente trabaja y no lo puede ver fortaleciendo digamos el déficit informativo todos los debates dime alguna televisión que te ponga un debate de noche de día y no de noche es una tontería y lo último la impunidad de Feijó con respecto a esto no solo es verdad sino te digo que yo que soy un nadie lo viví en carne propia cuando en el 2020 voy a cubrir las autonómicas a Galicia para el diario Gara y bueno él pasa por Pontevedra en su día final y le hago una pregunta le hago una pregunta fuera de lo que es el marco el frame del periodismo agario ¿sabes? la cara que me puso cómo me miró y mira cómo me recordó que luego el domingo en el centro de donde se esperan los resultados me hizo una pregunta ¿y de dónde eres? ah pero tú tienes pero trabajas ¿eres vasco? pero con ese acento argentino no porque el otro día me preguntaste como medio mafioso la verdad y me hizo acordar lo de Hincharrondo recién bueno hablando de trumpismo que hoy es tema principal en la mesa Garriga baja del escenario en medio de un meeting de Vox en Badalona para encargarse con un grupo de manifestantes con bandenas LGTBIQ Plus vamos a ver el vídeo del candidato del portavoz del representante del partido ultraderechista Vox els manifestants havien desplegat banderes LGTBI estelades els Mossos d'Esquadra han desplegat un cordó policial per impedir més incidents després Garriga ha continuat l'acte amb consignes xenòfobes contra l'independentisme o les polítiques LGTBI i ha reiterat que Vox derogarà totes les lleis aprovades pels socialistes amb el suport d'altres forces polítiques també al PP bueno esto es acojonante es decir Ignacio Garriga representante de la ultraderecha bajándose de un meeting para agredir o para encararse con manifestantes o sea es que yo creo que es tremendo y que si si viéramos lo mismo que hizo Abascal en Vallecas es decir ellos fuerzan el choque para que la policía intervenga yo estuve ahí fui uno de los perdón que hoy estoy en el autorreferencial pero que justo dos temas que confedó yo ese día estuve creo que Sergio se acuerda yo fui uno de los cinco periodistas golpeados por la policía en una represión salvaje en la cual me acuerdo que también la denunció el entonces vicepresidente Pablo Iglesias fue brutal y fuimos cinco periodistas que luego Antonio Maestre creo que nos leyó incluso en el programa y leyó mi nombre a mí me dieron un porrazo acá y todo a partir de qué de el show que quiso montar Abascal para como muy bien dice Rafa forzar esa situación de violencia incluso rompieron el cordón policial rompen ellos y que es un peligro además porque podría haber terminado y acá lo que hace Garriga es otro peligro porque un político no puede hacer estas cosas porque digamos el radical el hooligan tiene que ser digamos el activista el político se supone que tiene en la democracia tiene que aspirar a vías democráticas puede decir si no le gusta si le están gritando si le tiran una piedra que llame a la policía o que debata pero no puede ir a amedrentar porque la imagen lo que hablábamos el otro día te acuerdas la imagen eso derrama entonces eso es un es incendiario y además qué casualidad contra el colectivo LGBTI si no mira es muy sencillo si Vox no quiere estos escraches que no firme los pactos de la vergüenza y ya está que no mande al armario a la gente de los creo que 14 ayuntamientos donde firmó con el BP no sé cuánto fueron creo que fueron 14 pero quizás me equivoco en donde pide prohibir la bandera LGBTI y los municipios es muy sencillo que no sean fachas Marina yo creo que aparte de llamar a que las autoridades intervengan evidentemente luego orgullecerse de que cuentan con ellos y cuentan con su respaldo al final estos son los nuestros estos son los que nos defienden porque de facto luego es lo que acaba pasando que los manifestantes somos los que acabamos magullados después de esto y sobre todo criticados por ejercer nuestro libre derecho a manifestarnos y a criticar cuando hay un meeting público es que esto te puede pasar es que te pueden venir públicamente a criticar y eso es una cosa que democráticamente debería respetarse evidentemente sin violencia se supone y sin que haya nadie herido pero es que al final lo que ellos pretenden y lo que acaban haciendo es que haya gente herida evidentemente pues esto genera varios pensamientos el primero es la no tolerancia no tolerancia no únicamente a ciertos grupos sociales o ciertas minorías sino directamente la no tolerancia a cualquier forma de expresión democrática no tolerancia a que se les levante la palabra no tolerancia a que se les contradiga no tolerancia a que les den unos datos verdaderos cuando ellos van diciendo los falsos entonces creo que sobre todo si su herramienta de política que arrojan es acusar de golpista a los actuales gobernantes me llama la atención porque su estrategia es la verdaderamente golpista tú das un meeting y tú bajas a pegar o a azuzar a la gente que te está criticando y porque estás enseñando que estás rompiendo la barrera democrática estás rompiendo los juegos democráticos ¿cómo debe ser un representante institucional un representante institucional democrático en el régimen en el que vivimos jamás puede bajarse a la calle a pegar a puñetazo limpio o a insultar o a encararle a una persona solamente porque le está diciendo que no tiene la razón y porque está ejerciendo su libre derecho a manifestarse entonces lo que están realmente demostrando es que son ellos los golpistas y son ellos en la vía pública y son ellos los que quieren traer un orden distinto y desde luego nada bueno y nada bueno para la democracia Relopa me pedía turno estoy muy muy de acuerdo con Marina creo que hay una pregunta retórica que usaba Pedro Sánchez que funciona muy bien que es que qué clase de mensaje quieren lanzar cuando retiran las banderas de los edificios y instituciones las banderas LGTB bueno es que ya qué mensaje lanzan cuando hacen este tipo de gestos para ya sacar del espacio público a la gente que protesta en defensa de los derechos LGTB o contra Vox hay una discusión hasta un punto a cierto punto académica un poco incluso estéril a veces que dice que una de las razones para no llamar fascismo a Vox es que no hay un uso de la violencia y cuando vemos este tipo de cosas o cuando vemos que los perfiles más duros de ultraderecha digamos clásica con un pasado incluso falangista son los que están en ascenso en Vox pues bueno igual hay que plantearse cuál es la deriva que está teniendo Vox porque no es sólo que fuercen la actuación policial sino que probablemente en el siguiente meeting en el que pueda ocurrir algo parecido serán los propios partidarios los que directamente acusados por gestos como este saquen a esas personas del espacio y probablemente con mayor violencia incluso de las que usarían los cuerpos y fuerzas de seguridad por tanto a mí me parece francamente peligroso Arrelova me voy a ir porque os quiero enseñar algo que me ha dejado impresionado de cómo en efecto Raúl Magallón lo criticaba y decía ¿cómo puede un medio permitir contenido patrocinado de carácter político en este formato? ¿en qué lugar deja a los propios periodistas del medio? y es que aquí Ignacio Oces el amor a la patria de un profesor de derecho constitucional esto saca el periódico de Extremadura quien habla de Ignacio Oces de este señor que es profesor de derecho constitucional y es un contenido ofrecido por Vox es decir es una noticia patrocinada por un partido político por el partido de la ultraderecha que se vende como si fuera una noticia es decir tú entras en el periódico es verdad que se ve en pequeño el logotipo del partido político me voy contigo muy pequeño remarcaban eso porque generalmente la vanguardia y otros medios muy importantes lo tienen pero digo que yo también lo vi ayer la parte que dice contenido es ínfimo o sea una persona en el que hace rápido debiéndolo en el teléfono no se da cuenta recordar nada más que este medio es del mismo grupo del periódico de Cataluña y del EP el periódico de España Jaime bueno yo iba a decir sobre lo que estábamos comentando que bueno parte de quería comentar antes es que perdona no me has dado que parte de lo que me inquieta de bueno de una posible victoria del PP con el respaldo de Vox precisamente es además de los retrocesos que efectivamente podrían producirse en materia de derechos y garantías legales ya que reconozco que los avances del gobierno de coalición aunque necesarios han tenido un alcance limitado y que efectivamente no vamos a erradicar la violencia correctiva contra las disidencias sexuales y de género a golpe de ley lo que me preocupa es precisamente los legitimados y los respaldados y jaleados que se van a sentir ciertos sectores porque esta clase de conductas que antes podrían parecernos extraordinarias se están instalando en nuestro día a día y nuestra normalidad y sobre bueno la pregunta que nos estabas haciendo ahora a ver es que al final bueno creo que nos va a parecer que nos estamos repitiendo en este programa cuando decimos que al final los medios de comunicación son actores políticos es decir no podemos entenderlos como bueno simples quiero decir como has dicho tú muchas veces como informadores neutrales desideologizados apolíticos sino que bueno pues forman parte de estos poderes fácticos y acaban determinando acaban condicionando de forma decisiva la opinión pública y la forma en la que nos relacionamos con la política también entonces bueno sí no sé muy bien salvo condenar esta digamos ausencia de rigor y ausencia de de independencia periodística creo que bueno suscribir lo que lo que ha dicho Daniel a mí me parece tremendo porque es decir es un contenido patrocinado directamente por parte de un partido político a ver si podemos poner también la noticia acabo de pasarla también más más en grande en la que se ve como en efecto el vicesecretario nacional de Vox es candidato al congreso como diputado nacional por la provincia de Badajoz hasta que punto esto también bueno pues es que es una vergüenza contra la propia dignidad periodística el mero hecho de camuflar un contenido patrocinado que puede parecer una noticia a pesar de que en efecto abajo el periódico de Extremadura hable de que esto está patrocinado por Vox Marina Marino me pedía turno voy con Rafa y cambio de bloque y hablando de medios de comunicación también apoyados y respaldados por medios o por partidos ultraderechistas yo quiero dar visibilidad a la plataforma Hércules pero no en el sentido para que la gente lo vea sino para que la gente sepa lo que es yo no sé si la gente lo sabe identificar pero salen sobre todo especialmente en TikTok en las últimas semanas un chaval al parecer bastante neutral y un chaval normal los típicos que te van preguntando por medio de la calle a quién vas a votar este mes ¿qué pasa? que cuando tú efectivamente estás en la página para ti dentro del TikTok solamente te sale uno o dos vídeos y pues casualmente puede darte que la persona que está siendo entrevistada pues va a votar a Vox si te metes realmente dentro del perfil te das cuenta de que todo el mundo al que está entrevistando va a votar a Vox y luego te metes a la página web y al resto de contenido que hacen para YouTube te das cuenta de que está Wall Street Wolverine entrevistando a Santiago Abascal que están en todo su contenido que consume gente de 18 años adelante o incluso más pequeños y están radicalizando a la juventud de España luego nos preguntamos por qué Vox tiene tantos votantes jóvenes y es tan famoso entre los jóvenes bueno quizá es porque están llenando pues los medios de comunicación y otras plataformas de medios que en principio son autofinanciados o que son solamente suyos y son independientes pero que realmente exclusivamente les entrevistan a ellos solamente les dan visibilidad a ellos y qué coincidencia que exclusiva o sea todos los contenidos que tienen son el mismo mensaje que utilizan contra el resto de formaciones políticas entonces decir y desmarcar un poco la verdad detrás de estos medios que parece que son intencionados y tienen una intención claro Rafa bueno esto lo que demuestra es que la prensa está en venta yo creo que ese es el planteamiento que hay hay un nuevo modelo de publicidad que se basa en la inserción de aparentes noticias y yo creo que esto se lo ha debido enseñar Juan Roch el de Mercadona que es el que tiene la estrategia más depurada en esta materia podéis hacer seguimiento de todas las novedades comerciales que tienen en el supermercado a través de las noticias que ofrecen diversos medios de comunicación Juan Roch participaba de las manifestaciones ultras durante la pandemia es decir que bueno que hay un problema de fondo y es que hay una crisis de los medios de comunicación y bueno pues en este caso ha sido un partido político y en otros casos pues son empresas que utilizan los medios de comunicación para hacer publicidad con la apariencia de noticias quiero dejar aclarado que la verdad yo trabajé en la agencia F y me acuerdo para mi TFM entrevisté al hombre que incursionó a la agencia F en el Brand Content se puede hacer de una forma menos grosera se puede dejar bien aclarado y se puede separar y lo mismo lo hace la vanguardia esto es una grosería y esto además creo que está intencionadamente yo creo que habrán negociado en el dinero me lo pones bien pequeñito pequeñito que no se lea lo del Brand Content y quiero algo muy importante que me parece que decía ella es verdad lo de la juventud el otro día de esta misma conferencia que yo comentaba de gente de encuestadores destacaban que el partido más votado en el millón y medio nuevo de votantes es decir la gente entre 18 y 22 años adivinad cuál es el partido más votado en ese segmento Vox y por qué también ahora lo pienso porque se identifican con estas Garriga cómo reaccionó como un chico de 18 años violento quién hace eso o sea que se tira encima de la gente como un bully o sea yo creo que genera esa identificación y ahí es donde tenemos nuestra responsabilidad la nuestra de a ver no estoy diciendo que todos los chicos de 18 años dicen eso digo que lo normal cuando eres chico haces cosas de chico de pequeño cuando eres un hombre adulto y él reaccionó porque es la política es Trump cuántas veces hemos pensado que Trump lo vemos como un niño enfadado como uno de un personaje de los Simpsons ellos identifican juegan con eso eso no es una estrategia baladí eso es bien pensado porque ellos canalizan esa frustración y esa cosa lo veo también en otros procesos de amigos de Argentina con el caso de Javier Milei que es un desquiciado y les excita eso les mola eso ¿Veis ocho turnos? Sí yo creo que a lo mejor sí que no coincido yo entiendo que no quieras decir que a lo mejor todos los jóvenes tenemos como esa retórica de lo más violento lo más directo tal como persona más joven en la mesa además 23 23 sí pero o sea yo creo que realmente ese discurso violento también puede llamar igualmente a personas de 50 años que están hasta las narices de este gobierno castrista no sé qué no sé cuánto o sea que quiero decir que esa violencia yo veo mucho más a una persona de mediana edad diciendo sí sí con dos cojones con dos cojones bajándose diciendo a los que hay los que tienen que importarle yo lo veo mucho más que entre los jóvenes yo creo que si es tan famoso entre los jóvenes es porque están comiéndose todo el espacio pues eso mediático de redes sociales están utilizando lenguajes de redes sociales están haciendo una gran campaña en Reddit están llenando foros como 4chan o sea es como funciona la alt-right es como funciona la derecha y como estaba funcionando pues en Estados Unidos como ha funcionado en Brasil y en distintos espacios de América Latina es decir que hay espacios donde la juventud está constantemente que está cansada del mismo discurso de siempre feminista o queer y entonces busca otros espacios pues por esas debilidades y esas crisis y ellos se meten y aprovechan bueno iba a decir que en la línea de lo que comentaba Marina también que el algoritmo de redes como TikTok y Twitter sobre todo ahora en los últimos tiempos desde la adquisición de Elon Musk y la mercantilización de la insignia de verificación tiene un marcado sesgo creo de derechas libertario y demás en parte porque su mensaje es incendiario sensacionalista reduccionista es muy fácil de fragmentar de consumir deprisa y además genera mucha crispación y por lo tanto mucho engagement y esto es algo que beneficia a las plataformas y además creo que la derecha alternativa también seduce a los hombres jóvenes no solo porque bueno estamos viviendo un momento de backlash antifeminista una reacción que bueno es cíclica ha pasado siempre que nos hemos encontrado en un momento de auge luego viene luego viene esta reacción virulenta pero además es que se presenta sabe presentarse como disruptiva como punky como antisistema incluso estética que antes asociábamos más a las izquierdas entonces se contrapone a una izquierda que parece o la gente ha llegado a leer como mojigata porque te regaña porque te insta a corregirte te dice que quizás hay cosas que tienes que replantearte o que sí que tienes que deconstruir sobre tu comportamiento entonces yo creo que sí que podemos tener que reformular nuestra estrategia comunicativa para no alienar de entrada a ciertos sectores de la población pero tampoco podemos caer el riesgo de hacerlo validando sus prejuicios y acomodándonos a lo que quieren oír que es lo que hace la derecha entonces al final siempre vamos a tener un trabajo más difícil por hacer porque además también como he dicho otras veces nosotros también queremos ser rigurosos queremos digamos no queremos ofrecer chivos expiatorios fáciles entonces sí digamos que lo que estamos ofreciendo es menos cómodo menos reconfortante muchas veces y yo por añadir simplemente es que la extrema derecha se adapta al formato de medios de comunicación el formato de medios de comunicación son mensajes rápidos llamativos lo que estábamos hablando antes del dog wizard del pitido el de la llamada y es que se están adaptando a eso y el problema de la izquierda es que no quiere pasar por ese filtro pero porque sabe que tiene que justificar y que tiene que dar un argumento racional sin embargo la extrema derecha o la derecha no lo necesita porque tiene todo el apoyo económico y todo el apoyo mediático para poder hacer ese tipo de afirmaciones me voy con Relova que me pedía el turno Relova sí muy rápido creo que habéis mencionado la rebeldía se volvió de derechas por quitar a Stefanoni esas tácticas comunicativas que maneja muy bien la ultraderecha y un factor que yo creo que es clave en los hombres jóvenes que es esa reacción neomachista cuando los hombres nos vemos cuestionados estamos en esa etapa de conformación de la identidad como es la adolescencia y no tenemos referentes de cómo ser o construir nuestra identidad de otra manera pero más allá de esos elementos coyunturales que creo que empujan de una manera muy fuerte a la ultraderecha de los segmentos más jóvenes yo quiero alertar también de una dinámica estructural y es que Javier Lorente en un libro que tiene publicado en el FIS analiza los últimos 30 años de voto generacional y alerta de que hay una progresiva muy lenta derechización conforme van pasando las generaciones jóvenes en toda Europa y creo que era Eurestat en los últimos datos a nivel europeo también que decían que esta generación de 18 años es ya la más de derechas incluso que la de más de 65 que era la anterior más conservadora y creo que este elemento estructural tiene que ver con que en toda Europa se ha ido eliminando una memoria histórica antifascista y que ya se habla de totalitarismo se habla del día de Europa sin recordar lo que significó la victoria en la segunda guerra mundial contra contra el fascismo y creo que eso es lo que explica una dilución de esa digamos memoria histórica de izquierdas que ya no existe entre muchas personas jóvenes en nuestro país si esto lo unimos con una digamos falta de socialización política en un sentido fuerte de la militancia es decir la gente milita a lo mejor en un sentido mucho más digital mucho más líquido y no tanto como antes en organizaciones de partidos sindicales con un sentido de pertenencia identitario mucho más fuertes creo que eso acaba diluyendo esa identidad de izquierdas por tanto creo que o recuperamos ese sentido fuerte de la militancia o estaremos profundizando en esa dinámica líquida del simpatizante del que participa dando un me gusta en redes que creo que también contribuye a que nos ganen el terreno en esos aspectos más comunicativos coyunturales porque no estamos construyendo una izquierda en un sentido organizativo o identitario fuerte que permita resistir a esos embates más coyunturales nos vamos a ir al siguiente bloque os voy a pedir que lo hagamos dinámico ahora o sea que intentemos dar intervenciones un poquito más cortas entre todos a ver si podemos hacer un pequeño diagnóstico sobre lo que viene a nivel electoral ahora que hablábamos tanto de trumpismo o de auge del discurso reaccionario yolanda díaz se reivindica frente a la peor política del bipartidismo y defiende haber marcado el paso al partido socialista en el gobierno y sánchez y díaz se conjuran el 23 jota para gobernar juntos y apelan a la remontada a una semana de las elecciones vamos a ver cómo serán las expectativas electorales de la izquierda y qué diagnóstico podemos hacer de cara al 23 jota aquí en mesa intentamos que sean intervenciones cortas y me voy con un vídeo con una intervención justo de la candidata de sumar yolanda díaz hablando bueno pues en relación a lo que veníamos tratando en toda la tertulia sobre marcial dorado y núñez feijó esa relación entre el político y el narcotraficante que muchos parece que intentan ocultar sería un momento ese debate también para que explique usted una de las relaciones más peligrosas de la historia de la democracia hablo de todas las relaciones del señor feijó en galicia la entrega de negocios de los astilleros a Pemex a sus amigos mexicanos que como sabéis acabaron todos imputados todos imputados pero mirad sería muy bueno que en un debate ante la sociedad española le explique por lo menos a mi comunidad autónoma a una década de una generación perdida de jóvenes que murieron por la droga que relaciones tenía comercial dorado mientras las madres que luchaban contra la droga estaban defendiendo sus derechos explíquenos señor feijó las relaciones con marcial dorado explíquenos que hacía usted con marcial dorado cuando toda España sabía quien era marcial dorado marcial dorado señor feijó explíquenos sus relaciones con el narcotráfico señor feijó explíquenos señor feijó cuáles eran sus amistades me venía sorprendiendo esta omerta en la campaña electoral sobre las relaciones entre marcial dorado y núñez feijó es un tema del que se habló digamos previa a la campaña electoral con bastante frecuencia y ahora se extiende un nuevo un nuevo eslogan creo que es que te vote el narco del bote si no me equivoco y si no lo estoy diciendo mal me voy con rafa mayoral bueno esto es una cuestión histórica de cuál ha sido la relación que ha tenido el PP y cómo incluso el primer presidente de la comunidad autónoma se fue a buscar a los contrabandistas de tabaco a Portugal para que volviesen esto está es público y notorio yo tengo dudas de si esto va a tener efectos electorales el ponerlo ahora en circulación tengo dudas sinceramente pero bueno está bien es decir veo que se sacan un poco los dientes en la última semana y esperemos que eso pueda también poner a todo el mundo en solfa de lo que nos jugamos el día 23 y que tenga efectos movilizadores para para el principal problema que tiene en estos momentos la posibilidad que haya un nuevo gobierno progresista que es que los sectores populares participen del proceso político y eso creo que es el principal reto para el día 23 efectos movilizadores que habrán a la izquierda al Balice sí ¿cabe el optimismo? no no hay lugar para el optimismo hay que movilizarse siendo lo más breve posible como pediste y respondiendo a tu pregunta fuentes de encuestadores incluso progresistas lo que se dice sobre todo por lo bajo quizás no delante de un micrófono las tendencias son muy son una alarma para quien quiera un gobierno de coalición progresista y plurinacional se estima el otro día alguien muy importante me decía que se estima que va a votar el 68 alrededor del 68% del padrón se sabe que para que haya equilibrada un poco equilibrar un poco más la balanza tendría que votar más del 72% esto lo dijo el propio Pedro Sánchez más del 72% la coalición de izquierda sin embargo de sumar Podemos y los otros partidos está mejorando en las encuestas eso se está viendo el tono de Yolanda está mejorando como dice Rafa si estamos mostrando un poco más los dientes está dando además lo conoce a Feijó y sabe ahí no aparece en el video pero también comenta su relación con los empresarios de Pemex ¿me acordarás? pero bueno y lo último el conservador moderado demócrata español lo llamo eso es un unicornio hay no hay pocos eso es un unicornio no hay que ser excluyente yo tengo amigos que son conservadores o centro derecha liberales demócratas y moderados que los hay claro pero ahí me responden el otro día uno me respondía el sábado si me estás viendo tú sabes quién eres y me dijo yo Sánchez no lo voto y le digo pero tú estás votando la subida de tu propio alquiler porque ellos votaron en contra del freno de ese escudo social no digamos que lean un poquito quizás menos el mundo y el ABC y OK Diario y que entiendan que ese veneno que les han inoculado entiendan y que piensen en qué país moderno serio se vota alguien se imagina Merkel una foto de Merkel o de Macron con un narco y que la gente lo votara así como si nada digamos por favor aspiro a eso pero sí las encuestas y los informes son muy negativos en Italia fue presidente Berlusconi que era miembro de la logia miembro de la logia P2 y dueño de una de las dos grandes corporaciones mediáticas de nuestro país Relopa huele a remontada o no huele a remontada para las izquierdas bueno yo creo que que lo importante es lo que vota la gente el día de las elecciones y que cada vez se decide el voto más tarde y por tanto lo que no hay que hacer es arrojar la toalla a última hora la última semana de campaña es siempre la más importante yo creo que por eso se está como incrementando el tono intentando polarizar más con Feijó creo que también es parte de la estrategia de que le pase algo de factura no ir al al debate a cuatro que va a ser un debate a tres por tanto y creo que que Feijó está siendo el la sorpresa para bien de la campaña el debate fue claramente muy ventajoso para él creo que fue un error claro del Partido Socialista apostar todo a un solo debate cara a cara en un territorio hostil como era Transmedia etcétera creo que que eso les ha dado muchos puntos pero lo que decíais es que es la movilización de esta última semana lo que va a cambiar las tornas en un sentido u otro por tanto no podemos dar nada por sentado y lo que vemos es que esa gente que está pensando en irse a la playa que espere al lunes de la semana que viene que aún hay partido a poner un vídeo relacionado con esto que comentaba Marcial que comentaba Yolanda Díaz sobre Marcial Dorado y es que Javier Sánchez Cerna coordinador regional de Podemos y número uno en las listas de sumar en la región de Murcia para las elecciones del 23J hablaba también del eslogan con el que quieren dar un giro en la campaña de que te vote el del bote vamos a ver las declaraciones justo del candidato de sumar por Murcia con quien nunca nos vamos a juntar y donde nunca nos van a encontrar es en un barco con un narcotraficante como hace el señor Feijó cuando cientos de jóvenes morían en Galicia por la droga cuando las madres de Érguete enterraban a sus hijos el señor Feijó se iba de vacaciones y se ponía cremita con un narcotraficante España no se merece un presidente amigo de narcotraficantes por tanto hoy aquí me gustaría decirle al señor Feijó que te vote demasiado orado que te vote el narco del bote que te vote el narco del bote esto dice Javier Sánchez Serna también tertuliano del tablero y con esto me voy a ir porque tenemos una conexión y es que bueno pues como os decía en uno de los titulares del programa de hoy en efecto está habiendo multitud de desahucios la cuestión que hemos visto con el desalojo del bloque de la dignidad en Móstoles y además como un activista cántabro ha presentado denuncia por rebaricación y discriminación justo en la fecha de su desahucio y es que bueno el activista Roberto Mazorra ha presentado denuncia por rebaricación y discriminación y vamos a conectar con él para que nos cuente más porque justo esto ocurre en la fecha de su desahucio Roberto muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero gracias a ti ¿cuál es la situación en este momento Roberto? bueno pues ahora mismo me acaba de mandar un correo electrónico mi abogada diciéndome que han inadmitido el recurso que habíamos presentado adjuntando la denuncia penal precisamente por el tema de la prebaricación discriminación abuso de autoridad cohecho y un montón de delitos que tendrían que concretarse posteriormente en la investigación pero ahora mismo han inadmitido un recurso que es sobre una suspensión de un desahucio y que la ley de justicamiento civil establece claramente que no tiene ningún requisito especial pero nos lo se ha inadmitido es bueno es la tónica general que estoy sufriendo desde hace desde hace tiempo el sí no no prosigue sí perdona continúa perdona perdóname a mí no es que tengo retorno y por eso no te escucho bien el tema de de la denuncia penal que hemos presentado primero que me remiten el 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 escrito de del lanzamiento con una antelación de siete días lo cual implica que que no que se determina el plazo es que me pasa la última vez con el retorno es terrible es terrible no me escucho a mí mismo y bueno la cuestión es que presentamos escrito de denuncia porque el el servicio canta el servicio común de notificaciones y embargos emitió un lanzamiento saltándose la torera todos los lanzamientos todas las comunicaciones actos de ejecución que se produjeron antes de mi antes de mi desahucio anterior el desahucio mío se suspendió por la huelga general y anteriormente se me han suspendido miles de actos de comunicación y ejecución todos esos han quedado detrás mío una vez que la huelga ha terminado la huelga duró ha durado cinco meses desde el desde el mes de enero hasta hasta el cinco de julio cinco de este mes volvieron a a trabajar el día siete seis y siete de julio y lo primero que hicieron fue colocarme a mí el número uno de todos los actos de ejecución en Cantabria pues todo el ánimo del mundo y el apoyo desde aquí cuando leía también el comunicado la nota de prensa sobre el caso sorprende entre otras cosas que sea el lanzamiento sea justo el día del lanzamiento el 18 de julio es casualidad bueno yo creo que no yo creo que hay hay un ánimo ideológico en la fecha yo creo que lo han hecho intencionadamente están un poco locos pero pero vamos creo que que creo que quieren que quieren celebrar la fecha del alzamiento nacional conmigo desgraciadamente y bueno pues espero que no haya disturbios y que y que la policía se comporte de una forma legal pero pero vamos estoy bastante preocupado por por todo lo que hay alrededor digamos que hay una confluencia de de comportamientos que rayan pues los delitos la ilegalidad por parte del sistema judicial y por parte de la policía porque recuerdo que el desahucio anterior que fue suspendido por la huelga general hubo una intervención de la policía nacional acusándonos de de supuesta ocupación de mi misma vivienda o sea a las siete siete de la mañana se personó un dispositivo policial y quiso entrar en mi en mi vivienda y al final digamos que entraron en razones pero costó hubo hubo violencia y intentaron hubo un intento de allanamiento no lo he no lo he denunciado todavía porque esperaba represalias entonces claro pero no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo a nada porque me han me han notificado y solo tenía una semana para hacer todo esto organizar el stop de desahucios y presentar el recurso y todo esto Roberto Mazorra activista anti desahucios muchísimo ánimo y fuerza y nos vas comentando la situación con este con esta notificación de desahucio y con este proceso que llevas ya un tiempo sobrepasando un abrazo a ti venga hasta luego seguimos aquí porque no solamente el caso de Roberto es el que nos incumbe hoy en lo que refiere a la cuestión de la vivienda y es que como decíamos han desalojado el bloque la dignidad en Móstoles sin alternativa para las familias 50 personas incluidos menores en riesgo habitacional en la situación de lo que está ocurriendo ahora en Móstoles de hecho Willy Vleta ha estado por la zona y después nos pasará justo un reportaje en el lugar en fin bueno parece que la cuestión de la vivienda pues sigue siendo tema principal incluso en esta campaña electoral y vemos como se ejecuta un desahucio bueno pues multitudinario como el que estamos viendo en el bloque la dignidad de Móstoles donde sin alternativa habitacional pues estamos viendo digamos 40 personas entre ellas 18 niños y 18 niñas que se han quedado sin casa a pesar de las promesas por parte del ayuntamiento de Móstoles Rafa Mayoral sé que eres conocido en efecto por haber sido activista también de la plataforma afectados por la hipoteca que nos puedes contar sobre lo que está ocurriendo con el bloque la dignidad de Móstoles bueno yo lo que he podido leer durante esta mañana es que el juzgado no ha aceptado en ningún caso ninguno de los informes de vulnerabilidad que acreditaron las personas que estaban allí y que el edificio se quiere entregar a un fondo buitre y todo apunta que bueno pues que hay jueces que quieren participar de esta campaña electoral y yo creo que hay algo que tenemos pendiente y es pensar que es cierto que se puede legislar pero solo con legislar no va a valer porque los jueces van a seguir dictando las resoluciones interpretando la ley como buenamente estimen oportuno como se demuestra en lo que va a ocurrir en el día de hoy Marina yo quiero recordar que no es exclusivamente lo que le acaba de pasar a la persona a la que acabamos de entrevistar o lo que estamos viendo ahora mismo en Móstoles también está habiendo cargas policiales en Montolivet en Valencia ahora mismo y bueno que es un lunes bastante descordonador diría recordando también que a lo largo que ha gobernado este gobierno ha habido más de 400.000 desahucios se dicen entonces quiero recordar que ninguna ley de vivienda ni ningún tipo de política de vivienda ha sido capaz de frenar esto y que parece que no va a terminar a mí me sorprende mucho como hablamos de hacer que la vida de la gente sea más fácil hablar de políticas populares y como seguimos viendo esto diariamente y sobre todo también me entristece muchísimo que el debate principal en torno a la cuestión de la vivienda en España sea un problema de la ocupación los ocupas los ocupas y como España creo que he dicho este dato varias veces pero España es el tercer país que más dinero se deja en alarmas en casas cuando realmente vemos que la ocupación en todo caso es una cuestión organizada para intentar mostrar una alternativa habitacional a personas que están en riesgo de pobreza y que en todo caso no es que tú a tu segunda vivienda quiera venir un extranjero normalmente además a ocuparte tu casa sino que hay una gran cantidad de personas que actualmente están en la calle un montón de menores que están en la calle familias que están desamparadas y que se intentan ocupar de forma organizada bloques que van a ir para fondos buitre y yo recuerdo una cosa una casa sin gente dentro no es una casa porque lo que determina que algo sea un hogar es que haya gente habitándola dentro entonces yo creo que la única alternativa ante esto no son más leyes no son más reformas porque vemos que son insuficientes y que aunque sean suficientes en cuanto cambie el tablero político pueden desaparecer si no es pasa por la autoorganización y entonces celebro y aupo y no sé cómo decirlo y saludo al sindicato de vivienda tanto de Carabanchel como el sindicato de Moratalaz como todos los sindicatos que hoy están o el sindicato de Habitats de Valencia que están intentando cubrir y defender pues estos estos hechos y bueno también sus alternativas habitacionales y cómo organizan a la gente para que acaben ya esta farsa de un fondo buitre y estos caseros y estas inmobiliarias que están intentando quitarnos y jodernos la vida vamos a ver un vídeo justo en efecto de cómo bueno pues se han personado ahí las lecheras para ejecutar este desahucio parece que están contra no sé contra una organización terrorista internacional por la cantidad de activos policiales que han acudido para desalojar a familias veamos el vídeo en fin me voy con Aime Román bueno yo iba a hablar precisamente de lo que ha comentado Marina de cómo el triunfo de los medios consiste en haber conseguido que una parte un sector significativo de la clase trabajadora esté más preocupado por el fantasma de la ocupación cuando la inmensísima mayoría de los ocupas como bien decías están morando pisos vacíos que son propiedad de grandes bancos de fondos de inversión como Blackstone y cuando estadísticamente es mucho más probable que estos sectores de la clase trabajadora sufran un desahucio antes que una ocupación el trabajador medio está materialmente más cerca del ocupa que del gran propietario y es necesario que esto se comprenda figuras como Ana Rosa Quintana que recordemos que tiene un número importante de pisos en propiedad están consiguiendo hacer pasar por comunes y generales las preocupaciones las inquietudes y los intereses de una minoría entre ellas el negocio de las alarmas una cosa que no me quiero olvidar es que en el debate en el cara a cara de hace una semana ni apareció la palabra desahucios no existió como si fuera un problema segundo recordar que además hay una doble tragedia está la marginalidad y la precariedad pero además las mafias de hecho yo tengo un amigo muy cercano que tiene su casa ocupada en Tetuán y que en realidad fue ocupado por una mafia y luego esa mafia le subalquila de una forma feica una familia inmigrante que realmente no tenía ni idea que los convencen porque es una forma también de perpetuarlo no lo ocupa el delincuente sino que el delincuente lo ocupa te hace un fake de alquiler es como un tema muy complejo pero por supuesto que recordemos que hay muchísimo el porcentaje como dice Oscar Matute lo dijo el otro día en el debate que fue el bueno en el debate el bueno el del jueves el porcentaje de casas ocupadas con respecto a las viviendas vacías es sideral pero me quedo con eso que el lunes la palabra de Saucio tampoco de Pedro Sánchez no existió Voy con Víctor Loba por videoconferencia Sí, yo me pregunto cuánta gente puede afrontar un imprevisto de 500 o 600 euros esto es un poco lo que marca el que realmente hay una inmensa mayoría de la población una inmensa mayoría de trabajadores que en el momento en que tenga un accidente laboral o una enfermedad que implica un medicamento caro o algún tipo de situación de estas que nos pueden pasar a cualquiera puede dar con sus huesos en la calle y puede verse obligado a buscar otra forma de tener un techo sobre su cabeza y un hogar para sus hijos por tanto un poco lo que decía antes la compañera creo que lo primero que tendríamos que hacer es apagar un poco la tele y el alarmismo inducido y empatizar un poco con estas personas vulnerables cuando la gente lo pasa mal cuando nos suben las hipotecas cuando el alquiler nos cuesta tanto pagarlo podemos tener una especie de nostalgia de seguridad y querer una especie de vuelta al bipartidismo y olvidar que estas imágenes que estábamos viendo son el bipartidismo el bipartidismo es que Partido Popular y Partido Socialista después de la crisis de 2008 agilizaran los desahucios porque era lo que querían los bancos a los que rescatamos en vez de rescatar a las familias por tanto creo que lo que tenemos que hacer es exigir de una vez por todas que la vivienda sea un derecho y entonces será cuando empecemos a plantearnos que porque España es el duodécimo país en vivienda pública por habitante y que hay apenas una vivienda pública por cada 100 habitantes cuando Austria por ejemplo tiene 10 veces más y esto tiene que ver con una política del bipartidismo fracasada que quería generar una clase de rentistas entre sus amigos y entre sus amigas como Villacís de Ciudadanos también y como tanta otra gente y por eso esas paguitas que fueron las deducciones para la compra de vivienda durante tanto tiempo hubo un bipartidismo que vivió muy bien abrazando al rentismo y dejando tanto al modelo productivo de nuestro país como a las familias más vulnerables en la calle y eso es lo que tenemos la oportunidad de revertir este domingo y por eso frente a la nostalgia del bipartidismo la lucha y los derechos que es lo único que tenemos recordar que sin esperar la comisión judicial es cuando se ha producido esto y es que la policía ha entrado a desalojar el edificio cuando los residentes han resistido más de tres horas desde el interior y es que la esperanza como dicen en el periódico El Salto se esfumó a finales de la semana cuando las familias no recibieron ninguna buena noticia por parte del Ayuntamiento de Móstoles los residentes desde hace nueve años de este bloque recuperado por el movimiento de la vivienda se esperaban lo peor y decidieron prepararse para defender el bloque desde las 5.30 de la mañana de hoy lunes 17 de julio los frugones policiales comenzaron a llegar como hemos visto en las imágenes que se hemos puesto y hacia las 8 de la mañana sin esperar insisto la comisión judicial con la que siempre se guarda una posible negociación incluso una suspensión temporal que podría haberse producido la policía ha decidido entrar al bloque una vez dentro unos 25 antidisturbios han ido piso por piso reventando las puertas que dan acceso a los rellanos y es que 40 personas entre ellas 18 niños y niñas se han quedado sin casa a pesar de las promesas de parte del Ayuntamiento de Móstoles este bloque se recuperó en el año 2014 y fue vendido el año pasado por la Sarepa a la sociedad Midtown Capital SL y es que Stop Desahucios Móstoles había puesto sobre la mesa una propuesta de solución como explicaba a El Salto José su portavoz y es que decían que habían hecho una propuesta en la que intervenían la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento y que consistían en alternativas temporales para que estas personas no se las considere ocupas ya que se habla tanto de la ocupación estas familias pues eran consideradas así a pesar de ser familias trabajadoras y recordar que las Naciones Unidas pidieron suspender este desalojo es decir desde la ONU se habló de cómo había de suspenderse el desalojo de las 18 familias del bloque de la dignidad de Móstoles que recibieron este comunicado del jefe de la subdivisión de tratados de derechos humanos del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales solicitando la paralización del desalojo forzoso que ha tenido lugar me voy con Rafa Mayoral sobre este asunto a la espera justo de un reportaje de Willy Beleta sobre lo que hoy ha ocurrido sobre lo que esta mañana se ha vivido bueno el hecho de que haya un organismo internacional que le requiera a los tribunales españoles la suspensión de una actuación violenta contra población vulnerable y que no lo hagan pues yo creo que deja las claras pues cuál es el nivel del estado de derecho y sobre todo del poder judicial que es quien da la orden es decir quien da la orden para que eso ocurra es el poder judicial en segundo lugar creo que ninguna política pública puede sustituir la capacidad y la necesidad de la organización popular creo que eso eso es independiente de cualquier política pública que se pueda hacer y creo que eso es algo que va a ser fundamental para afrontar el futuro a partir del día 23 igual que lo ha sido hasta ahora es decir independientemente de lo que ocurra el día 23 y el gobierno que se conforme el fortalecimiento del tejido popular es un elemento central y algo que se ha comentado antes de cómo ha estado fuera el debate electoral realmente no estuvo fuera o sea realmente le preguntaron por qué opinan ustedes sobre la vivienda y dieron dos ideas frente a un momento en el que hay muchas familias que han visto cómo ha subido hasta un 100% la letra de su hipoteca la respuesta que se dio fue o subir los años aumentar los años de la hipoteca que eso es lo que plantea Sánchez ir a las hipotecas de 50 años de los japoneses que eso es un poco subir 7 años más pues si tienes una de 30 pues si tienes una de 40 pues imagina ir sumando o lo que planteaba Fijo es que el principal problema son los ocupas cuando hoy económicamente hay un problema central para la actividad del país que es que las rentas del trabajo están siendo absorbidas por o las rentas de los alquileres o por unas subidas desorbitadas de los tipos de interés que además ponen en cuestión la seguridad jurídica a ellos que tanto les gusta hablar de seguridad jurídica ha ocurrido un hecho que no se esperaba que es la guerra y la pandemia y han subido los tipos de interés del 0 al 4% bueno pues eso tiene un impacto que puede suponer un problema económico de fondo es decir si no se es capaz de entender que esos contratos se tienen que renegociar y que hay que garantizar que esa gente se pueda quedar en su casa pagando algo que puedan pagar nos podemos encontrar con un problema muy serio y eso ya no es un problema solo de la gente que no puede pagar sino que es un problema de país y creo que eso de momento está fuera del debate público desgraciadamente a mí me parece muy preocupante la verdad este tema porque sobre todo en un escenario de si gana la moncloa al frente derogador y el otro día el candidato decía que sí derogaré un montón de leyes entre ellas la ley trans pero bueno también ya que hay mucha gente que está muy metida en esta guerra cultural mucho votante conservador o liberal que bueno le recuerdo que también se van a meter en su bolsillo lo que dice Rafa es le da el tiro el gran problema hay muchas familias que con el aumento por el Euribor y todo eso que también la verdad lo de Euribor me parece una mafia todo eso al aumento este es atenta tú decías problema económico pero te voy a enmendar es un problema social una familia eso está por descontar lo que pasa es que dentro de su propia lógica neoliberal de funcionamiento de la economía es decir lo que ocurrió en 2008 es que pensaron que podían machacar a los sectores más vulnerables y no se dieron cuenta que con el machacando a los sectores populares terminaron machacando al conjunto de la economía y ese es el problema que tiene el modelo neoliberal que no solamente es más injusto socialmente sino que es más ineficiente y cuando vienen problemas graves es incapaz de adoptar las medidas las medidas necesarias porque es incapaz de sentarle la mano al capital financiero es decir nosotros tenemos bancos que hoy no pagan los depósitos porque no les da la gana pero si aumentan las hipotecas sin revisarlas teniendo en cuenta una cláusula básica de cualquier contrato privado que es que si las condiciones han cambiado el contrato tiene que cambiar y se tiene que hacer posible que se pueda pagar además es la vez de la economía que si reduces la demanda agregada la verdad que salvo que exportes al estilo alemán no sé pero bueno también los votantes que piensen un poco que se viene como yo le decía el otro día a mi amigo que le digo pero tú te estás votando tu propia subida del alquiler porque ellos votaron en contra ellos estuvieron en contra de todo o sea corrígeme si me estoy equivocando ellos no apoyaron ningún escudo social ni nada y se quejaron de todo entonces lo que pregunto es cómo se sostiene el tejido social la cohesión social de la sociedad española de los que vivimos de los 47 millones de habitantes si tú no pruebas vas en contra de los certes vas en contra del tope del 2% a la subida del alquiler vas en contra de lo de las cercanías y los trenes gratis o casi gratis si vas en contra de todo eso esto va a explotar entonces y esa inestabilidad a largo plazo tampoco le combina a la clase que ellos defienden entonces le tengo que cortar porque nos vamos a ir con el report de Willy Veleta que ha estado justo en Móstoles esta mañana tablero 18 familias desahuciadas hoy en Móstoles hay gente mayor gente con enfermedades niños niñas 40.000 desahucios en toda España al año vamos a hablar con las familias con Manolo con Ana prepárense para escuchar lo que van a escuchar estos testimonios que te rasgan completamente el alma qué pena no estáis solos han sacado ya a cuatro familias sí a cuatro familias han sacado ya a la calle y bueno ahora falta porque hay mucha más gente pero el problema de todo esto es que son 18 familias que son niños enfermos y personas mayores enfermas cáncer, etc y que no hay justicia que hay muchas casas vacías y que lo que no se puede consentir es que hay casas vacías y la gente en la puta calle toda la vida trabajando sí bastante para esto para luego ya era esto vale no pasa nada tú cuando puedas tranquilo lo que pasa que tanto tanto trabajar para esto intentar conseguir algo en la vida pidiendo a vivir en la sociedad y luego en la vida no puedo quiero hacer fuerza pero no puedo no pasa nada Manolo mucha fuerza y gracias por toda tu lucha que estamos contigo ¿qué has sentido cuando entra la policía? pues es que yo ahora mismo estoy de los nervios tengo ansiedad es como que arriba tienes todas las energías para aguantarte lo que puedas pero luego ya te viene el bajo pero y encima es como que han venido como ya como preparados que parecían vamos que somos aquí criminales o algo ¿sabes? y no hacemos nada malo pero ¿qué va a ser de vuestra vida ahora? ¿a dónde vais a ir? es que no tenemos dónde ir no tenemos nada y tus padres toda la vida trabajando muchas gracias perdona gracias ¿cómo estás compañero? pues ahora mismo mal porque nos han echado sin una solución cuando llevamos pidiéndole a cinco años y yo no sé a qué esperan ni sé qué va a pasar ni nada ¿qué has sentido cuando lo has visto entrar a la policía? pues mucha angustia y decepción de que tanta gente o sea que son personas como tú no sé si les pasara a sus familiares actuarían de la misma manera les echarían también así o sea no sé a veces hay que levantar un poco la cabeza y no sé si tu jefe te dice que hagas una cosa haz otra no sé vamos aunque sea aunque lo estés haciendo por dinero vamos no sé hay que tener principios y si estamos así pues nunca vamos a conseguir nada pues siempre defienden al mismo al malo la vida Ana trabajando para esto pues sí porque además es que a mí me yo vengo de un desahucio anterior ¿y de qué te acuerdas? cuando has visto entrar a la policía piensas en ¿se te pasa toda tu vida por delante? no lo que me he acordado es de todos mis vecinos que estaban arriba y que luego iban a ir saliendo ellos qué país qué pena ¿qué hemos hecho con este? pues desde luego porque si esto un fondo buitre que tiene millones de casas que va a especular con eso está por delante de los derechos de nuestros hijos ya no nos espera nada muchas gracias Ana estamos contigo de corazón muchas gracias Bueno, muy duro este reportaje que nos trae Willy Beleta. Me voy a ir con Marina Marino sobre este asunto. Sí, yo quería comentar que lo que antes ha estado diciendo Rafa con respecto a la importancia de los movimientos sociales ante estas circunstancias, quiero no únicamente como he dicho antes decir que ha habido 400.000 desahucios a lo largo de estos cuatro años, sino también recordar que actualmente a los movimientos sociales se nos está intentando desactivar y se nos está intentando desmembrar completamente, como hemos podido comprobar en el caso de la persecución una vez más de policías infiltrados dentro de los movimientos sociales en Barcelona, pero que también han sido en Madrid y que han ocurrido dos veces antes también en Barcelona. Y esto es la respuesta, esto es lo que ocurre cuando los movimientos sociales se desmiembran completamente y esto es lo que pasa, que se quedan la gente en la calle, que cada vez vamos a peor y que el movimiento vecinal está completamente desfragmentado y que no únicamente podemos confiar en las políticas públicas, que son importantes sin duda, y no únicamente podemos confiar en las instituciones porque están limitadas y es difícil cambiarlas. Bueno, pues que en efecto me viene genial esto para relacionarlo con el siguiente tema de hoy y es que María es la cuarta policía infiltrada en los movimientos sociales catalanes y que destapa La Directa. Tenemos en efecto a Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, quien va a comentarnos más sobre esta noticia. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. ¿Qué nos puedes contar sobre este caso en el que, bueno, ya van cuatro policías infiltradas en movimientos sociales que habéis destapado desde el periódico? Sí, es el cuarto caso de esta promoción del año 2019, una promoción de policías de la Escuela de Ávila, en la cual hubo una selección por parte de agentes de la Comisaría General de Información y algunos de estos agentes para ser infiltrados en los movimientos sociales de Cataluña y del país valenciano. Ya destapamos un primer caso en el mes de junio del año pasado de un policía infiltrado en el independentismo y en el movimiento por la vivienda. Un segundo caso en el mes de enero, infiltrado en el movimiento libertario y también en el movimiento por la vivienda. Un tercer caso en Valencia, que estaba infiltrado en el movimiento vecinal del barrio de Benimaclet y en el movimiento antifascista de la ciudad valenciana. Y este cuarto caso en Girona, en este caso una policía infiltrada en diversos movimientos sociales, también en el de la vivienda, también en el independentismo y también en el antifascismo de Girona. Es una operación que parece perfectamente coordinada. Las fechas de introducción de estos agentes en el activismo coinciden perfectamente. En tres de ellos se infiltran durante la misma semana del mes de mayo de 2020, en el caso de Valencia unos tres meses antes, pero sí que todos ellos tienen la característica de haber sido compañeros en clases teóricas y prácticas de la Escuela de Policía de Ávila. 2019 me dices. Esta es la promoción que se gradúa en el mes de junio de 2019 y que ingresan todos ellos en la Escuela de Policía precisamente el día 11 de septiembre de 2017. Durante un año se están formando en la Escuela de Policía. Desde el mes de junio de 2018 hasta el mes de mayo de 2019 están haciendo prácticas, cada uno de ellos en diferentes comisarías del Estado y una vez finalizan las prácticas son seleccionados por esta Comisaría General de Información con sede en Madrid para asignarles una misión de infiltración a cada uno de ellos en un territorio diferente y en unos colectivos diferentes. O sea que con este gobierno, es decir, esta infiltración se produce con un gobierno por parte del Partido Socialista. Sí. Toda esta operación empieza ya con Fernando Grande Marlaska en el Ministerio del Interior y se va desarrollando a lo largo de estos tres años con la presencia de Marlaska y de su secretario de Estado y del director general de la Policía. Es decir, todo se hace dentro del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Por tanto, no solo empieza durante su gobierno, sino que se alarga hasta el pasado viernes. Hay que tener en cuenta que esta policía de Girona estuvo activa su infiltración hasta la noche del pasado jueves al pasado viernes. Por tanto, las afirmaciones que el propio ministro hizo en sede parlamentaria y las respuestas oficiales con sello del Ministerio y de la Comisaría General de Información que se dieron a los grupos parlamentarios que presentaron preguntas en relación a nuestros casos, donde se decía que este tipo de actividades habían cesado, ahora sabemos que la información oficial proporcionada por el gobierno era falsa. En este caso son todos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, de la 33 promoción, de la Escuela de Ávila. Es decir, son todo agentes seleccionados por la Comisaría General de Información de este cuerpo policial. No sabemos si hay otro tipo de infiltraciones por parte de otros cuerpos policiales, pero lo que está claro es que estos agentes son de este cuerpo y forman parte de una misma operación en la que coinciden muchísimos aspectos de todos ellos en el momento, en las características y en todo el trayecto de su infiltración. Habla de voto útil en las izquierdas. Me voy con Marina Merino. Sí, yo también quería señalar un poco que no es exclusiva lo vergonzoso de este caso, no es exclusivo lo que ha pasado y la vulneración a los derechos democráticos que eso puede suponer, y el daño que incluso el propio gobierno progresista hace a sí mismo intentando desactivar estos tipos de movimientos progresistas. También quiero recordar que en este caso, según me quiere corregir Jesús si me equivoco, se repitió la estrategia de establecer relaciones afectivas con los miembros de los movimientos para poder trabajar en esa profundidad y decir que esto es una vergüenza, porque es una vulneración a la intimidad, a la privacidad y al consentimiento incluso de las personas que se ven afectadas. Yo recojo el testimonio que se cita en la entrevista a Óscar, creo, que se llama El Afectado, que decía, María me ha engañado a mí, a mi hermana, a mi madre, a mi padre y a todo mi entorno. Esto es una tortura, es un nivel inimaginable de tortura. O sea, que exclusivamente no atenta contra, evidentemente, lo que es fundamental, que son los derechos sociales, como movimientos sociales, y que deben existir y que son fundamentales para una garantía democrática en nuestro país y para cambiar las cosas, para que el pueblo se movilice, sino también cómo estamos atentando contra la vida de personas de forma individual en casos concretos y cómo durante años una persona cree haber vivido una relación que es completamente falsa y cómo ha mantenido relaciones sexuales, ha compartido una economía, un techo, todo lo que supone todo el dolor, que esto no tiene ningún tipo de justificación. Y cómo parece que esto ha sido entrenado, sin querer levantar o afirmar cosas, sin meterme demasiado en líos. Pero si esto parece un modo superante, porque las anteriores cuatro veces ocurren de la misma manera. Este tipo de cuerpos se infiltran hasta tal punto de que mantienen relaciones amorosas, personas familiares o de cualquier otro tipo afectivas con las personas afectadas. Y esto es serísimo, esto atenta concretamente contra nuestros derechos y es una vergüenza que nos esté haciendo más eco de lo que se está haciendo. Jesús, sobre este asunto te quiero preguntar porque, claro, no sé si sabes la intencionalidad del proceso de infiltración, entiendo que es para recopilar información de cara a una investigación policial, pero es que en muchos de estos casos hablamos de movimientos sociales, es decir, de organizaciones sociales, en alguno de los casos que en concreto era de organizaciones ecologistas, es decir, ni siquiera, no sé, de grupos que pudieran tener algún tipo de matiz violento o que pudieran desarrollar actividades violentas. Y además entiendo que una repercusión de recursos también por parte del Estado emprendidos en este tipo de, bueno, de infiltraciones que debería sorprendernos. ¿Están utilizando los fondos reservados de nuestro país para el espionaje a adversarios ideológicos o políticos o a movimientos sociales que defienden simplemente, bueno, pues derechos para todos y todas? En relación a esto, dos cuestiones a destacar. Primera, esto no es un agente encubierto, es decir, esto no tiene la cobertura de un juez ni está desarrollado a partir de lo que la legislación del Estado español permite. Esto es otra cosa. Estos son agentes de inteligencia que se infiltran por orden del ministro del Interior para recabar información sobre la actividad de estos movimientos donde se produce la infiltración. Esa información no será aportada a un juez para investigar unos hechos delictivos, sino que esa información se aporta a una serie de expedientes y informes donde se analiza la actividad política y social que hacen estas entidades. Es muy importante aclarar esto porque hay mucha gente que está generando confusión con afirmaciones en algunos medios de comunicación en relación a que si esta infiltración se ha producido, pues tendrá que ver con que se está investigando unos hechos delictivos porque hay un juez que los está investigando. No, eso no es así. Eso después de un año de haber destapado el primer caso, ya podemos afirmar claramente que en ninguno de estos casos ha habido ninguna investigación judicial ni se ha perseguido hechos delictivos concretos. Se trata de una investigación prospectiva para recabar información sobre la actividad de estos movimientos sociales. Y a la segunda pregunta, ¿se están utilizando fondos reservados? Se está utilizando mucho dinero del Estado para esto, no solo para pagar las nóminas de estos agentes, sino para pagar toda la infraestructura que hay alrededor de estas infiltraciones. Nosotros a lo largo de nuestra investigación hemos detectado numerosos pisos francos en Barcelona, en Girona, toda una serie de infraestructura colateral periférica a las infiltraciones, los agentes que hacen el seguimiento de los infiltrados, toda la infraestructura técnica, informática. Es decir, aquí hay una macroestructura de la Comisaría General de Información donde los agentes infiltrados son los peones de toda esta maquinaria. Pero hay toda la financiación y todos los recursos del Estado que algún día podremos saber a cuánto ascienden y de dónde salen esos recursos porque no están en los presupuestos generales y, por tanto, deducimos que forman parte de estos fondos reservados y que eso se está haciendo de manera, parece ser, bastante sistemática y no estamos hablando de un caso aislado, sino que es una práctica que afecta a numerosos movimientos sociales. En este caso, los de Cataluña, que nosotros hemos podido investigar, pero sospechamos que se podría extender a otros territorios del Estado probablemente. Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero y por comentarnos esta noticia. Gracias a vosotros. Bueno, me parece tremendo también porque cómo genera esto también en los movimientos sociales casi una sensación conspiranoica de quién es un agente o quién puede no serlo. Prácticamente que tengas que actuar con vigilancia sobre tus compañeros simplemente por ejercer el activismo social, ¿no? Marina, me pedías turno y luego me voy con Rafa Mayoral. Sí, bueno, con respecto a lo que acabas de decir, sobre todo porque tenemos que entender que en los movimientos sociales el activismo y la militancia sigue siendo una relación afectiva con tus camaradas y con los compañeros y compartes una gran parte de tu tiempo y no puedes estar estableciendo esos núcleos y esas relaciones tan importantes y tan fuertes bajo la constante sospecha y la constante conspiración de que la persona que está a tu lado te va a traicionar constantemente y esto es un daño y una herida muy grande que no queda otra que seguir confiando y seguir echando para adelante intentar establecer protocolos para que esto se detecte cuanto antes pero sí que esto es una herida gravísima a los movimientos sociales y por otra parte quería recordar el otro día en el debate o muchas veces estas semanas en intervenciones Pedro Sánchez se ha puesto medallas en el pecho como alegrándose de que gracias al PSOE se han conseguido calmar y sufragar la crisis en Cataluña y de los movimientos sociales y el PSOE lleva históricamente haciendo esto históricamente lleva como alegrándose de que ellos han conseguido hacer la lucha activa y encauzando las instituciones que es como si realmente se cambian las cosas cuando vemos que históricamente el PSOE de distintas maneras en este caso ha sido a partir de estos servicios especiales y por más larga que es una persona que no tiene especialmente un historial blanco sino que históricamente ellos han blanqueado constantemente todas estas luchas todos estos movimientos para apaciguarlos para apagarlos porque lo que se intenta realmente es que no haya ningún tipo de amenaza al régimen bajo el que estamos y hay que recordar esto porque esto es muy grave y no se pueden medallar y no se pueden sacar el pecho con que ellos están encauzando las luchas sociales lo que estáis haciendo es apagarlas y hay que decirle la verdad a la gente Rafa Mayoral Sí, bueno, lo que queda constatado es que evidentemente una de las condiciones que puso el PSOE a la hora de abordar el gobierno ha sido no tocar el Ministerio del Interior eso es una de las condiciones pero ni siquiera desde su punto de vista es decir, hay varios artículos publicados en público en concreto de que es lo que sigue componiendo la cúpula policial en el país es decir, hay un problema cuando se habla de la necesidad de la democratización del Estado que creo que el gran lugar donde la democracia todavía se ha quedado la puerta sin lugar a dudas es el Ministerio del Interior y no era casual que fuera Marlaska el Ministro del Interior ni antes de que hubiera gobierno de coalición ni después de que hubiera gobierno de coalición porque fue un mensaje a los sectores más jóvenes salvadores del Estado de que nadie se preocupe que aquí no se va a mover nada y a pesar de todo los sectores más reaccionarios se siguieron moviendo y este tipo de operaciones son las propias de un ministro del Interior que siempre fue de derechas que nunca dejó de ser de derechas y que no va a dejar de ser de derechas es decir, que además tiene una concepción ¿cómo lo digo? corporativa bueno, muy particular de lo que deben ser las libertades públicas que no es muy coincidente con cualquier postura progresista por aquí Galvarici no, recordar también de todo este marco que tampoco apareció en el debate etcétera lo que ha sucedido con Pegasus y que recordemos quería hacer un poco de memoria en abril del año pasado hace un año no hace ni un año y medio hubo 60 independentistas que denunciaron el espionaje y no nos enteramos por la portada de la ABC o por un informe de la Sexta nos enteramos porque hubo una organización se llama Citizen Lab y lo publicó The New Yorker la gran revista del progresismo estadounidense no nos enteramos o sea, fue casi de casualidad y siguen y está bien, es verdad dice Sánchez y Margarita Robles que también fueron ellos espiados lo que de todas formas y yo, Sergio, lo habré hecho en dos o tres oportunidades acá en el plató creo que para la negociación del nuevo gobierno de investidura si por un milagro mantiene la izquierda hay que pedir que Grande Marlaska no esté en el gabinete Marina Sí, yo muy rápido también quería bueno, no solamente a Jesús sino felicitar a la directa porque ellos junto luego después el salto de otros medios que lo han replicado pero sobre todo han sido ellos los que han conseguido destapar estos casos que es un ejercicio de profesionalidad de valentía y que hace falta más gente en el periodismo como ellos para que esto acabe Genial, pues con esto voy a cambiar de bloque y es que se ha producido un homenaje a Salvador Allende 50 años después del golpe Boric, el hombre que abrió las grandes alamedas es el titular que dice el diario público y es que la Casa de América rinde homenaje en Madrid a Allende y a las víctimas de la dictadura de Pinochet Gabriel Boric fue el protagonista y estuvo arropado por José Luis Rodríguez Zapatero Juan Manuel Serrat Baltasar Garzón y Roconda Bellí quien bueno, pues quien estuvieron en el mismo acto también la ministra de Igualdad Irene Montero acompañó en el evento que se produjo insisto en la Casa de América en este acto en el que asistió el presidente de Chile se honraba la memoria de Salvador Allende en un momento además en el que bueno, en el que Chile atraviesa pues un auge de los sectores más reaccionarios del país ha tenido lugar esta visita del presidente chileno de Gabriel Boric a nuestro país rindiendo homenaje a quien fuera el presidente socialista que a muchos nos da la esperanza en un futuro mejor con aquellas grandes alamedas que se hablaron de abrir donde pase el hombre libre que decía Salvador Allende me voy a ir sobre este evento que tuvo lugar en Casa de América con Rafa Mayoral se rindió homenaje insisto a los 50 años después del golpe de estado por parte de Augusto Pinochet y también de los Estados Unidos que estuvieron involucrados en aquel ataque contra la democracia chilena Rafa bueno una reconstrucción de puentes que al fin y al cabo pues siguen poniendo en evidencia que en nuestro país no se ha hecho justicia y no hay memoria en este momento bueno pues lo que supuso la dictadura chilena fue la implementación del modelo neoliberal y como la implementación del modelo neoliberal para hacerlo era necesario destruir una parte de la población y acabar con y acabar con la democracia y en estos momentos en los que hay que pensar en una salida al modelo es importante que entendamos la relación que existe entre esa dictadura y lo que supuso la implementación del modelo de privatización y de recorte de derechos para el conjunto de la población me voy con Víctor por videoconferencia bueno un poco en esa línea yo creo que Chile es un referente en muchísimos aspectos que hay que recordar que el laboratorio de las políticas neoliberales empieza allí porque la ausencia de democracia es necesaria para implementar en el grado extremo el neoliberalismo y a lo que estamos asistiendo es precisamente a eso si hablábamos hace escasos segundos de cómo se autonomiza los servicios de inteligencia de los controles democráticos es el mismo el mismo razonamiento el que aplicaba en Chile donde para cargarse a Allende primero hubo que cargarse a aquellas personas que dentro de las fuerzas armadas podían oponer resistencia y pienso por ejemplo en René Schneider y lo que se llamó en su momento Doctrina Schneider que era esa neutralidad exquisita de los corpos militares creo que sigue siendo el Chile de Allende un ejemplo de experimentación democrática no solo para quienes se referencian en el movimiento socialista creo que nos dan también unos indicios de lo que pudo haber sido un estado que planificara la economía con unas tecnologías más avanzadas para abordar retos económicos pero también medioambientales y creo que sigue siendo una experiencia de la que extraer muchas enseñanzas para nuestro presente y desde la clave más política yo creo que siempre está bien recomendar ese libro de Allende y la experiencia chilena de Joan Garcés que cuenta muy bien como hubo una correlación de fuerzas extremadamente difícil de surfear donde quizás el elemento más clave fue ese empuje sin tapujos de Estados Unidos y de la CIA para decidir que el continente era suyo y que no iba a permitir ningún tipo de experimento democrático que pudiera ir en contra de sus intereses dicho esto yo creo que que el Chile de Allende es de lo mejorcito que hemos visto en décadas desde el fin de lo que ha sido la concertación y ojalá Boric siga empujando con más ambición todavía y ojalá también aprendamos de esa experiencia de unidad popular chilena que creo que tuvo unos mecanismos como las primarias como si hubiera distintas figuras distintos partidos que creo que es bueno una de esas inspiraciones de las que tiene que aprender la izquierda española para reconfigurarse de una forma plural con mecanismos democráticos con respeto a los distintos liderazgos etcétera por tanto creo que Chile fue un símbolo muy importante para España en su momento y creo que hoy también debe serlo Albalifim Sí recordar también muchos historiadores siempre señalan me acuerdo cuando yo estaba en la uni como lo remarcaban que lo que no podía suceder lo que él hacía y lo que en aquel momento el consenso de Washington previo porque lo conocemos ahora por el del FMI el neoliberal pero en ese momento había como un consenso en las potencias occidentales que por supuesto no podía haber un proceso del socialismo real democrático a mí siempre me ha generado admiración en eso una ética inquebrantable incluso por debajo bueno el Partido Socialista y el Partido Comunista de Chile luego tuvieron sus virajes algunos el socialista un poco más violento el comunista porque sabía lo que podía venir y Moscú le pedía un poco de alineamiento más pacífico y bueno no quiero entrar tanto en cosas de historia pero bueno remarcar que ellos necesitaban destruir una opción de socialismo real con un intento democrático la ética inquebrantable de Salvador Allende por la democracia por eso es el día de hoy es el emblema que es mientras que hay otros líderes que en mi caso subjetivamente creo que que dejan mucho que desear y también lo de Boric me parece un caso muy destacable porque primero surge de lo que se podría decir el 15M chileno de esas revueltas tan importantes luego viene se va a un balotage a una segunda vuelta con un hombre un trampista pero pinochetista desagradable como Cast que sigue que la lía que sigue teniendo que se está vinculando con todos los bolsonaristas con Javier Milen en Argentina hace poco vi una fotografía de ellos dos y lo que tuvo enfrente Boric también recordar Chile es un país muy peculiar en donde hay una aliarquía muy concentrada digamos y muy anticuada muy pinochetista por decirlo de alguna forma y la verdad que lo de Boric y bueno lo vemos luego lo que pasó luego con el referéndum por el cambio inconstitucional en donde lamentablemente terminó el tiro por la culata y terminó teniendo mayoría ultra derecha pero ¿qué pasa? con todo este proceso Boric cede en términos políticos de tiempo diciendo bueno no renuncia a los principios hay que pensarlo más pero no renuncia y me gusta también sus posiciones en política exterior la verdad que es un buen ejemplo me voy a ir con Dina Busselham desde redacción quien va a hacernos un adelanto de las noticias básicas de hoy muy buenos días Sergio pues hoy en noticias básicas analizaremos cómo afronta la derecha política y mediática la última semana electoral en la que la mayoría absoluta del bifachito pues de momento no está asegurada del todo hablamos también de la visita a España del presidente chileno Boric que este fin de semana presidió en Madrid la conmemoración del 50 aniversario del golpe fascista de Pinochet contra la democracia de Allende también hablaremos de democracia esta vez de la falta de democracia cuando las leyes permiten la persecución ideológica excusándose en sentimientos religiosos y es que han imputado a los editores de la revista Mongolia en la parte internacional iremos hasta Finlandia donde tras la llegada del nuevo gobierno entre conservadores y ultraderechistas sale a la luz la pertenencia y simpatías por postulados nazis de algunos de sus ministros y altos cargos del Estado Europa pues como hace de costumbre está mirando hacia otro lado cuando ocurren casos como estos y como siempre pues acabaremos noticias básicas con Willy Veleta que a lo mortadello y Filemón tiene una misión que cumplir en el acto de Boric en la Casa de América en Madrid si queréis saber cuál es esa misión esperamos a las 3.30 como siempre aquí en Noticias Básicas de Canal Red bueno prohíben gracias Dina por el adelanto de Noticias Básicas me vuelvo a Plató prohíben a escape tocar en Alemania la canción pro-Palestina intifada vamos con un vídeo en efecto de escape respondiendo a esta cuestión ¡Gracias por ver! ¡Veo! 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 ¡Fuego a Palestina! ¡Fuego! ¡Fuego a Palestina! En el caso de Alemania, en este caso concreto, donde la Fiscalía de Múnich no ha permitido que se cante intifada. Me voy con Marina Merino. Sí, a mí me sorprende bastante luego en España cuando hay siempre cuestiones de antifascismo. Lo más reaccionario es pensar y decir, no, es que hay otros estados en Europa donde realmente son mucho más críticos y son mucho más tajantes con la memoria democrática, son muy críticos con que no se hacen figuras de dictadores y demás, pero bueno, yo siempre recuerdo que Alemania precisamente yo creo que no es ejemplo de nada, Italia se está viendo que tampoco lo es y en este caso, sí, evidentemente, pueden tener ciertas políticas reactivas ante el ensalzamiento de figuras que han sido muy trascendentes de su historia, como puede ser Hitler o el fascismo, pero sin embargo no tienen ningún tipo de problema con ser igualmente tajantes con este tipo de cosas y sobre todo lo que sorprende es que lo hacen bajo una tapadera supuesta de antisemitismo cuando lo que precisamente escape luego ha reivindicado en su comunicado es que lo que está en todo caso en contra es del sionismo y que siempre se intenta dar esa vuelta a ese discurso, así que nada, apoyo y espero que no haya tenido consecuencias. Víctor, reloba por videoconferencia y me tengo que ir al adelanto de la base. Sí, esto es el complejo que sigue teniendo Alemania que hace que, bueno, que sean muy cobardes en el sentido de caer siempre en este recurso tan funcional a las políticas de apartheid de Israel de confundir el antisemitismo, que sería la actitud hacia una etnia o una religión, con la crítica, como en la canción de Intifada, a los crímenes que está haciendo el Estado de Israel. Por tanto, eso es lo que hay que denunciar, ¿no? Hay que denunciar los 750.000 colonos israelíes en la Cisjordania ocupada, hay que denunciar que hace muy poquito mataron a 12 palestinos en el campo de refugiados de Yenim, hay que denunciar que según las autoridades han reducido en estos momentos de ola de calor el agua en Hebrón y Belén por debajo de 100 litros de agua per cápita al día, seis veces menos de la que están usando un colono o colona judía, y estas son las barbaridades que tiene que soportar día a día el pueblo palestino, y eso es lo que deberíamos estar denunciando, y creo que hay que dar las gracias a Escape, que ha sido tan importante para toda una generación de jóvenes que sigan con ese compromiso social y llevándolo por todo el mundo y por toda Europa. Con Pablo Iglesias, director de Canal Red, para que nos hable del adelanto de la base que tendrá lugar hoy. Pablo, cuéntanos, ¿con qué vais hoy en la base? Yo creo que hay mucha gente que se está preguntando qué habría pasado en este país si hubiera aparecido una foto mía, una foto mía con un narcotraficante en un yate. ¿Cuál habría sido la actitud de los medios de comunicación? ¿Qué es lo que habría dicho Antena 3, Telecinco, la razón? Pero también, ¿qué habrían dicho los medios de comunicación de la progresía, los medios de comunicación de izquierda? Llama mucho la atención, no solamente que exista una fotografía de Facebook con Marcial Dorado, con un traficante de cocaína condenado, sino que además de esa foto existe una relación prolongada, existen unas mentiras de Facebook respecto a cuándo cortaron la relación, y existe además documentación abundante que vincula la estructura del poder político del Partido Popular en Galicia con lo que representa y representó el contrabando de tabaco y el tráfico de cocaína después. Existe un libro de Nacho Carretero, que vamos a contar con él en la base, Fariña, existe también una serie de televisión de A3 Media que habla de esto y sin embargo este es un tema olvidado en campaña. ¿Cómo es posible que en el cara a cara Pedro Sánchez no mencionara esta cuestión? Bueno, vamos a hablar de esto, Sara Serrano nos va a dar muchos datos al respecto, Manu Levín nos va a hablar del gran poder mediático gallego, la voz de Galicia, ¿se puede hablar de periodistas corruptos en Galicia a la hora de no haber hablado de estas cosas? ¿Hablar de periodismo corrupto es señalar a pobres profesionales que pagan poco dinero o es por el contrario señalar una de las claves fundamentales de la corrupción en España? Podría ser que hubiera un presidente del gobierno en la cuarta economía de la zona euro que tiene una foto en un yate con un narcotraficante, que es una cosa tremenda. Ina Finogénova nos va a hablar de los famosos contratos con Pemex en México de Feijói, y ya digo que vamos a contar con Nacho Carretero, así que no os perdáis la base de hoy, porque vamos a contar lo que muchos medios no se están atreviendo a contar. Si no me falla la memoria, el único periodista que fue claramente a preguntarle por esto de Marcial Dorado a Feijóo fue Jordi Évole. En su momento nadie más lo ha hecho y mira que en este país se reparten premios de periodismo, pero eso parece que está fuera de agenda. Que la gente se imagina qué es lo que hubiera ocurrido si hubiéramos sido algunos los que tuviéramos una foto con un narco. Muchas gracias, Pablo, por este adelanto de la base, y recordad, después del tablero tenéis noticias básicas y luego por la tarde la base. Gracias, Pablo. Hasta pronto. Bueno, con este asunto ya vamos a dar cierre al programa de hoy. Empiezo con los titulares, ya sabéis, siempre con los periodistas en mesa o por videoconferencia, con el que dar cierre al programa de hoy. Empiezo con Víctor Relova, tu titular, con el que cerrar este programa. La última semana de campaña, donde el Partido Popular tiene que manejar con mucho cuidado las expectativas que le son favorables, y donde hay un debate a tres, donde está la última bala de la campaña para poder un poco visibilizar que el Quien Siba, que es Vox, es quien va a marcar la ideología, el movimiento de corriente de fondo, que va a impulsar el siguiente gobierno de derechas que pueda haber en nuestro país. Y ahí, frente a un PSOE timorato, como hablábamos antes, sobre todo en política de vivienda y en política de interior, hace falta diferenciarse, diferenciarse con políticas radicales que enfrenten no a la expresión política de la derecha y de la ultraderecha, sino a la expresión social, económica, en los problemas y en el día a día de la gente que tenemos por culpa de ese sistema y de esas políticas que nos siguen oprimiendo. ¿Qué se ha extendido Víctor Rolova? Os voy a permitir que os extendáis un poquito más, si queréis, en los titulares finales de hoy. Me voy con Galvalice. De titular, el candidato del PP demuestra que saber mentir es muy bueno para la compañía y que un periodismo dócil también. Y como no creo que esté hasta después de las elecciones en este plató, le pido a todos los progresistas que no se queden en el caso el 23 de julio. A votar, por favor. Marina Merino. Bueno, yo por la contra y limitándome más, yo quiero decir que la única alternativa para el bienestar popular pasa necesariamente por la autoorganización obrera y que los movimientos sociales sigan, que no nos silencien, que no nos investiguen ni tampoco nos desemocien. Rafa Mayoral. Bueno, no basta con la foto con Marcial en el yate. Queremos el álbum completo, a ver si cuando fueron a los picos de Europa se vestió de tirolés. Y Jaime, a quien hay un par de turnos que no le he dado. Bueno, no pasa nada. O sea, nada, que me ha parecido llamativo que las víctimas del desahucio de Móstoles hayan sentido la necesidad de recalcar que llevan toda la vida trabajando, ¿no? Porque saben que la réplica más habitual es, bueno, pues haberte sabido ganar el pan, ¿no? No tenemos que mantenerte los demás, cuando habría sido perfectamente legítimo que hubieran estado, digamos, en algún momento hubieran tenido algún contratiempo, alguna enfermedad que no les hubiera permitido seguir con su vida laboral, ¿no? Pero quería decir que, bueno, que a veces podemos sentir la tentación, podemos sentir la tentación de criminalizar y culpabilizar a quienes se encuentran en situaciones de desamparo y vulnerabilidad porque queremos creer que quienes están sufriendo más que nosotros han cometido errores que nosotros nunca cometeríamos, ¿no? Nos aporta una falsa sensación de control. Pero lo cierto es que la gran mayoría tenemos más probabilidades de sufrir un desahucio que una ocupación. Bueno, y hemos tenido a Daniel Galvárez, periodista, Marina Merino, politóloga, filósofa, Imer Román, filósofa, Rafa Mayoral de Podemos y Víctor Relova, periodista de Zarabanda. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en El Tablero a lunes. El Partido Popular está jugando al despiste. Un día censuran la cultura junto a Vox. Otro quitan peso a la violencia machista ejercida por un miembro de Vox. Y al siguiente forman gobiernos ahí donde dan los números con la ultraderecha. Pero no, no nos equivoquemos. Por mucho que Feijó quiera tomar a media España por imbécil, desligándose de sus alianzas con el partido de Abascal, el problema nunca fue en sí mismo Vox. La ultraderecha es solo un síntoma, es una reacción desvergonzada, es la concreción partidista del rencor, el odio a lo desconocido y los complejos ridículos de una minoría que se apropia de una España en la que solo pudieron y solo podrán gobernar yendo a la contra de todo lo que realmente representa el pueblo español. Pero el problema endémico de nuestro país, no es solo esta minoría envalentonada de ultras asustados ante el beso de dos mujeres o el avance de un país que jamás volverá a reconocerse con esta panda de retrógados a los que la historia solo guarda el vertedero de la indiferencia. El verdadero problema es la desvergüenza de una derecha que solo reconoce las urnas y la legitimidad democrática de España cuando son ellos los que ocupan el palacio de la Moncloa. De una derecha narcotizada, y nunca mejor dicho, que detesta lo mejor de su país y que solo se ve capaz de gobernar, se azuza a los sentimientos más bajos y más irracionales de quienes ante la falta de esperanza en un horizonte mejor se refugian en una presunta coraza tacaña que les proteja de un mundo exterior que no entienden. El problema de la derecha española no es Vox, insisto. Es la ruptura de un horizonte de Estado que abogue mínimamente por lo común. El problema es la penetración ideológica del trumpismo. Pero ¿sabéis qué? La España de la justicia y la libertad, la España que acoge, la España que enfrenta el miedo con más derechos y que quiera su pueblo, folle con quien folle, quiera quien quiera, se identifique como se identifique o se exprese como se exprese, es mucho más representativa de nuestro país que la España resentida y acojonada que algunos creen que pueden desenterrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!